qué tal amigos como siempre bienvenidos a este programa que se llama el artículo de pepe soy vuestro amigo y servidor pepe forte y en mi cuenta personal de youtube como siempre gracias por suscribirse a nuestra cuenta siempre acciones a la campana para que les avise cuando estamos en vivo como está aconteciendo justamente en este momento gracias anticipadamente por los likes que son importantes gracias también anticipadamente por los super chats super stickers en fin y corran la voz de que este programa está acá y señores hoy en este programa el ático de pepe tal cual había prometido ayer que además viene exactamente este ciclo que hemos hecho a consecuencia de vuestro pedido porque hace dos noches comenzamos a tenor de aniversario no redondo pero estamos hablando de 42 años en esta primera semana del mes de abril de los sucesos de la embajada de perú allá en el año 1980 en la habana cuba y el plan era inicialmente como había dicho hablar como hicimos de los sucesos de la embajada de perú y prometí que mayo porque mayo es cuando el mes de mayo del año 1980 es que se produce el grueso del éxodo marítimo del mariel había prometido que íbamos abordar ese tema exactamente mayo pero ocurre que el programa de la embajada de perú tuvo tanto éxito que ustedes me pidieron que por qué no continuaba el tema el día siguiente cosa que hice pero en vez de repetir solamente así de la misma manera el programa de la víspera lo que decidí fue hacer este ciclo que es una trilogía son tres temas concatenados son tres temas eslaburados tres temas enlazados el segundo fue la etapa que media entre la embajada de perú cuando a través del salvoconducto cosa que ya comentamos anoche y la noche previa los cubanos que se ven refugiados refugiados en la embajada de perú salen y van a sus casas ahí se produce este incidente o esta etapa terrible bochornosa bochornosa de los actos de repudio que eran acosos políticos organizados por el gobierno más las marchas del pueblo combatiente que es el nombre este estalinista que le dieron a que por cierto se dieron cuenta nos cae tan mal a los exiliados eso que ahora me di cuenta que no lo tocamos vamos a mencionar ahora que fue que maledicto convocó unas marchas aparentemente espontáneas en todo el país en todo el país del pueblo enfurecido marchando dando su apoyo a la revolución y haciendo el contraste de los estratos que los que se querían del país como siempre vituperados ofendidos minimizados denostados se les llamó la escoria y entonces metió una marcha frente a la entonces oficina de intereses de los eeuu no había embajada como hay ahora recientemente yo las tuve que ver y tuve en mi trabajo estando en allá en oriente pues que por supuesto que no había más remedio que hacerlo y estar en en el desfile ese pero por supuesto ni grité jamás porque no hay no a ese punto no llegué y ocurrió que estando yo en vayamos camino me conocía nadie en vayamos con tal de no buscarme más problemas de corte político como nadie me conocía yo yo no 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 mi ciudad natal el camino un par de cuadras y un par de cuadras lo que hice fue que me fue haciendo el tonto me fui separando y a la tercera cuadra ya no estaba en el famoso desfile y eso fue lo que me pasó exactamente fue la única marcha en la cual relativamente es la creo que el adverbio que me viene a la mente pues participé pero eso fue lo que crearon por nosotros ahora me doy cuenta que nosotros acá ustedes este servidor digo nosotros que estoy hablando que este programa se hace en conjunto no mencionamos las marchas pueblo combatiente que así fue como se le dio ahí nació el famosa canción que se llama la marcha pueblo combatiente que yo tengo mis dudas de que sobre quién es el autor lo que no lo voy a mencionar porque además incluso es una persona que a nivel personal dispense que sea cacofónico yo respeto y le tengo cariño pero quedó registrada la marcha pueblo combatiente como que anónima eso es un tremendo paquete eso justamente todas son inventos esto de maledicto para dar la idea de que el pueblo enardecido como dice la propia pieza pues salió del clamor del corazón de la ciudadanía salió una o una tonada anónima como otras tonadas anónimas que de corte político han pues animado y entusiasmado a las masas en la historia en ciertos países del mundo pero de que esa marcha es anónima eso es todo un paquete esa marcha fue escrita ahora eso fue el segundo el segundo programa que fue el de anoche que es este periodo que va como estaba diciendo entre que sale y salen los refugiados a la embajada del perú y viene el periodo este de espera a través del cual padecieron y sufrieron estos actos de repudio que también es el nombre oficial de aquello y les llegó entonces el turno para salir del país y anoche mencionamos que iban a este antiguo centro militar era un club de recreo de los militares en cuba antes del 59 que se llamaba el círculo militar y naval que fue rebautizado con la obsesión que tiene por la muerte maledicto como siempre fue rebautizado con el nombre de un mártir el gerardo obreo fontán y popularmente la generación incluso la que pertenezco yo yo lo evitaba le decían el fontán iban los que se iban del país iban al fontán y ahí se crea el mariel del fontán los llevaban al mosquito que era un punto ya la antesala a la libertad y el mosquito lo subían entonces las embarcaciones en el mariel eso fue lo que hicimos anoche como prometimos que vamos a cerrar la trilogía hoy con el punto final que es el mariel bueno el programa que tenemos esta noche es el éxodo marítimo del mariel y como siempre a través del 3 0 5 7 7 5 9 6 9 6 3 0 5 7 7 5 9 6 9 6 ustedes seguramente me van a llamar este programa se hace a dos voces a cuatro manos me van a llamar y espero que tal cual pasó anoche y antenoche me llamen seguramente muchos de ustedes que vinieron a través del mariel y de eso se trata el programa para que ustedes cuenten a viva voz y de acuerdo con su experiencia personal cómo fue el mariel si alguien quiere de todas maneras comentar algo de la embajada del perú que fue la primera noche y algo del programa anoche que es el periodo entremedio que exacto es el repudio el acoso y estas cosas si quieren pero preferiría si quieren hacerlo permitido pero preferiría concentrarnos porque realmente el mariel tiene tanta tanta fuerza como como sujeto del programa que preferiría que nos quedásemos solamente en los testimonios del mariel que van a ser muchísimos y es lo que vamos a hacer pero como este programa es un programa como es y es distinto y es un programa que tiene fascinación por la historia a mí siempre me gusta colocar siempre es importante la perspectiva histórica el preámbulo histórico el marco histórico qué te parece si antes llegar al mariel y explicar especialmente a nuestros seguidores del resto del continente que acaso se están enterando ahora qué cosa fue el éxodo marítimo del mariel cosa que detallaré qué les parece si ahora les cuento a ustedes les hablo del mariel aunque sea rápidamente no solamente a través de ubicación geográfica sino el papel histórico o sea el papel de mariel en la historia de cuba este puerto esta bahía primero una bahía natural y después por supuesto que de venida a puerto qué te parece quizás tú no te has enterado nunca cuando fue que el mariel fue fundado como asentamiento humano cubano de dónde es que sale el nombre del mariel qué te parece y además en cultura cuántas cosas ha generado el mariel sobre todo teniendo en cuenta el protagonismo que tuvo el mariel en tanto que el punto de partida para el éxodo marítimo que es lo que nos ocupa en esta noche y junto con eso qué te parece si también te a ver qué otra cosa te puedo decir aquí acerca del del mariel junto con eso el panorama histórico el marco histórico en ese momento del año 1980 en torno al mariel o sea para la gente joven ustedes saben que yo pienso sobre todo cuando hago este programa está concebido para todo el mundo pero básicamente ha pasado tanto tiempo para mí como fue ayer yo la sensación que tengo de todo esto es que mariel fue ayer y han pasado señores 42 años pero especialmente con esos 42 años la que yo siempre menciono aquí como plato fuerte de este programa como diana de este de este programa el ático de pepe a la generación más jóvenes bueno no es la más joven hay una más joven ahora pero me refiero a esta la que yo suelo describir porque ciertamente son los milenios y sea la generación que es la generación hija de la nuestra o sea mis hijos que están en los 30 años y que ya por supuesto son jóvenes pero son adultos jóvenes y ya tienen uso de razón sin embargo esto o no lo vivieron porque no habían nacido todavía o estaban muy chiquititos y para ellos sobre todo como esto está tan atrás y acaso no han tenido la posibilidad de enterarse de cómo fue esto hago el programa pensando exactamente en ellos así que vamos ahora primero quizás diciendo que se trata de un orden de un establecimiento cronológico déjame comentarte qué cosa es mariel mariel lo mismo se define mariel como el mariel de las dos maneras aparentemente parece que está más registrado oficialmente como el mariel qué cosa es el mariel es un municipio eso es un municipio había pertenecido primero a la provincia de la habana yo no sé si en una época el mariel es posiblemente ya haya pertenecido en el pasado en la cuba republicana de acuerdo con la división de las seis provincias originales dispensa mi ignorancia pero no dudo que el mariel haya pertenecido a la provincia de final del río después si en mi época de ya de mi época el mariel pertenecía a la provincia de la habana cuando la habana escuchen bien estas cosas son interesantes la habana era una sola provincia que incluía la ciudad y incluía lo que la gente llamaba el capitalino habana campo que ocurre eso era una sola provincia porque cuba era comenzando de occidente hacia oriente pinar del río la habana matanzas las villas camagüey y oriente en el año 76 viene la llamada nueva división política administrativa que fragmenta cuba en 14 provincias y un municipio especial es isla de pinos que después fue rebautizado como isla de la juventud yo lo seguí diciendo isla de pinos toda la vida pero la habana en particular así como la provincia de oriente fue fragmentada en cinco en santiago cuba guantánamo gran malastuna y orguín camagüey fue fragmentada en dos en camagüey y seguido de ávila y la habana fue fragmentada en dos y de este picotillo que es la manera que podemos referirlo hablando prosaicamente a mí la que me gustó fue lo de la habana porque al hacer la habana la ciudad de la habana una solamente la ciudad de la habana una provincia a mí me gustó porque era como si hubiera sido new york city yo no sé si al que se le ocurrió hacer eso no es un gusanísimo uno no lo sabe pero esa idea si me gustó no era necesario pero hoy día me gustó de manera que en el año 76 la habana quedó dividida en ciudad de la habana que era una provincia y la habana que era lo que antiguamente se decía la habana campo que incluía el resto de las ciudades y pueblos fuera de lo que es el contorno de la capital como tal la ciudad como tal pero qué pasa hace creo que ahora no sé 10 años 12 años algo así esa provincia de la habana fue subdividida ahora en dos nuevas provincias con una artemisa que está hacia el oeste y mayabeque que está hacia el oeste de manera que con esta nueva división ahora de la habana fragmentada en dos hoy día la provincia matanzas no hace fronteras con la habana sino que hace fronteras con mayabeque el límite entre habana y matanzas cuando yo era niño no era el puente vacuna y agua sin embargo después esta nueva división fue el puente vacuna y agua que de hecho el puente más alto de cuba y ahí cuando tú pasas el puente ya tú pasabas de un lado para el otro tú pasabas a la provincia matanzas ahora esa división hay lo que dice mayabeque matanzas detalle interesante pero creo que es necesario hacerlo ahora hoy día por esta división mariel o el mariel mariel pertenece a la provincia de artemisa y es un municipio de la provincia de artemisa mariel como te estaba hablando ahora geológicamente hablando mariel es estas tres bahías que son mariel cabañas y bahía onda una bahía detrás de la otra mariel está aproximadamente unos 50 kilómetros de la habana 50 55 kilómetros de la habana y originalmente geológicamente hablando era una bahía pero cuando que mariel se establece como como asentamiento poblacional bueno quien funda mariel es sebastián docampo uno de los conquistadores en el año 1508 y que llega allí y se da cuenta por la bahía que era importante una bahía de gran calado en esa época no hacía falta una bahía en 1508 no tanto calado los barcos no tenían el calado que tienen ahora pero nada ahí es que comienza el asentamiento de mariel en el año 1508 y más tarde en el año 1762 cuando se produce la invasión de la habana por los ingleses los ingleses no solamente llegaron a la habana sino que se fueron moviendo hacia hacia el oeste en la invasión y llegaron hasta mariel de manera que las tropas inglesas llegaron a tocar ahí el puerto de mariel estableceron incluso una base naval allí y el pueblo del mariel como tal se cree que la fundación es el año el primer pueblito la primer amago de pueblo es del año 1768 en la guerra de independencia de los cubanos contra españa ustedes saben que mariel tuvo un punto importante porque el dominio español en cuba evitando que la invasión que establece maceo y máximo gómez que era ir de oriente hacia hacia occidente para tomar a toda la isla y los españoles establecieron la llamada trocha de júcar o amorón que es el posiblemente de las partes más anchas la cuba es una isla larga y estrecha y tienen por supuesto en geografía tiene un punto que es el más ancho está sobre esa área de júcar o amorón la trocha fue una suerte de fortificación era como la línea maginoa en la guerra en europa que estaba llena de de hoyos y de alambradas y puestos de observación para evitar que los mambises cruzasen y esto iba de júcar o amorón o sea júcar o en el sur y morón en el norte y después en la habana saliendo de la habana hacen otra trocha que era la famosa trocha mariel majana que era también una línea de fortificaciones parecida a la de y se le llama trocha a esta de júcar o amorón pero lo interesante es que ese es posiblemente el punto más estrecho que tiene la isla de cuba se cree que la línea imaginaria que va de mariel en el norte a majana en el sur es el punto más estrecho y tiene aproximadamente unos 35 kilómetros de largo cuba territorialmente es un país chiquito así que tiene importancia en la historia de cuba mariel porque se establece esa fortificación de esa manera y entonces de esa manera es que mariel tiene una importancia histórica y cuando maceo llega ahí según pinta la historia cuando maceo llega ahí el 4 de diciembre del año 1896 ya lo que le faltaban era lamentablemente días para morir no maceo muere el día 7 de diciembre 96 y maceo cruza no cruza físicamente la trocha sino que la burla a través del mar así que esto es importante mariel tiene importancia histórica pero por supuesto la importancia histórica de mariel del mariel es que es lo que le ha dado notoriedad mundial contemporáneamente hablando es justamente el éxodo marítimo de mariel es por lo que todo el mundo lo recuerda ahora antes de llegar ahí otra vez regresando a la historia entre el año 1896 que estaba la trocha y un poquito más acá en el año 1905 y en el año 1908 el mariel tiene un punto importante en su historia que es utilizando yo estuve ahí yo visité estando en décimo grado estuve en el mariel ahora te voy a contar por qué aprovechando una elevación que tiene una magnífica vista la vista entonces ahí tú ves todo de esa vista ese punto se llama la vigía desde ese punto es que tú ves la bahía de mariel debajo y ves la ciudad de mariel bueno ahí en aprovechando esa altura entre el 1905 1908 se construyó el palacio de rubens donde después a partir del año 1916 particularmente el 28 de enero que me imagino que ha sido una fecha que la hayan elegido por natalicio de martí se inaugura la academia naval la academia naval de cuba donde se graduaron cientos a lo largo de la historia oficiales de la marina de guerra cubana republicana y yo me imagino que después yo no sé si esta academia naval de mariel que originalmente era la academia original era para las fuerzas armadas yo no sé que esto fue lo que yo visité en décimo grado ya cuando uno va a pasar de la secundaria a lo que es el pre universitario ya ahí puede comenzar en esa porque yo era estudiante en cuba comenzaban las carreras que se llamaban técnico medio las carreras de nivel medio es el técnico el nombre que tenía y de universidad cuánto que baja el pre y pero ya tú podías escoger una carrera que podía durar esos tres años más o cuatro y después llegar al nivel universitario o si no fuese la carrera y ahí justamente en el afán de que nosotros yo sí sabía lo que quería y iba de cabeza como quería pasar en alejandro a la academia de arte y fue lo que logré hacer y si no lo hubiera logrado pero hubiera pegado un tiro eso es lo que quería hacer en mi vida pero nos empezaron a llevar a sitios para tratar de que nosotros fuésemos a otras carreras que quería priorizar en ese momento la revolución maledictiana me llevaron yo recuerdo que a la finca cuquine que era la finca de batista en que ya por supuesto que no era la residencia de batista sino que la habían convertido en una finca agropecuaria una finca una finca de una finca de pecuaria o sea un instituto de pecuaria en el cual tú estudiabas pecuario o sea una carrera relacionada en torno al mundo vacuno ahí fue que vi delante de mí inseminar una vaca y entonces yo por curiosidad yo sabe pero yo me montaba en la excursión para ver aquello entonces en esa misma onda en décimo grado nos llevaron al académico nos llevaron al itm al instituto técnico militar que que fue el que a mí me me produjo me movió el piso en el sentido que recuerden que tuve una gran vocación por los aviones esa hora es otra carrera que hubiera estudiado y en cuba realmente no había academia de aviación civil y por otro lado yo con mi historial de gusano y familia gusana ya a mí jamás me habrían dado esa carrera entonces la única manera que tú tenías era meterte en el itm instituto técnico militar para entrar en la aviación a través del lado militar pero yo ni muerto entrar en en la en el ejército maleditiano yo que no quería para eso ni de ninguna manera pero el antiguo colegio de belén en el cual se graduó lo convirtió en el itm para para mí fue muy interesante meterme a ir a ver el itm y por supuesto cuando llega la parte de aviación tú sabes temble pero nada yo sabía que no que yo no para ahí no quería ir pero esa fue la otra y la otra cosa que visitamos en ese panorama que te estoy contando fue muy interesante fue ir a la academia naval del mariel pero la academia naval del mariel quizás alguien me llame ustedes y me diga contemporáneo conmigo me diga pepe la academia era combinada era militar y era civil el caso es que ahí se graduaban los futuros capitanes de la marina americana tuve un gran amigo que era cuqui mi querido amigo oreste hernández hola me esté viendo y se comunica conmigo a ver dónde está lo perdido en la vida muy buen amigo mío chiquito muy inteligente que él quería como yo quería ir para san gilardo él quería ser capitán de barco y lo logró con mucho esfuerzo muy inteligente muy dedicado cuqui y cuqui se metió ahí en la academia se metió estamos hablando de una manera coloquial no una manera fea hablar y cuqui entró en la academia naval entonces nos llevaron a visitar la academia naval era una buena instalación pero yo no sé la deuda que tengo es si esta academia naval civil debe haber sido la misma academia naval del pasado cuento todo esto hablándole mariel antes de entrar a la historia y en el año 16 en el año 1916 esto es interesante también se construyó la primera fábrica la primera planta de cemento que se llamaba el morro el yo yo recuerdo las propagandas del bohemia de los sacos de cemento el morro era la marca en el 16 se comenzó a fabricar y se inauguró el día 8 de abril del año 1918 y esto fue muy importante porque esta fue la primera fábrica de cemento que tuvo cuba y esto es importante que te lo cuente así que eso es importante y la otra cosa que es importante de mariel es el hecho de que uno de mis siglos a la aviación yo que conozco la historia de la aviación cubana como me fascina el famoso agustín parlá agustín parlá es el primer piloto cubano el primer aviador cubano en la época de la fundación de la aviación cubana que vuela desde que west eso fue el día 19 de mayo del año 1913 y vuela de que west y él iba el plan era con su avioncito más en el año 13 era volar de que de cayó hueso a la habana pero se extravió se extravió y finalmente lo que hace es que aterriza en el mariel así que el mariel tiene protagonismo histórico en la en los albores de la fundación de la aviación cubana y yo me imagino que se confundió muy fácilmente porque las veces que yo circunvalado cuba le he hecho el bojeo a cuba no como panfilo narváez pero le he hecho el bojeo a cuba en cruceros de turismo que salen de miami la primera vez que yo lo vi y el el crucero viniendo del oeste hacia miami y le pasó como este último que dice que vimos la habana y el capitán del barco parece que en aguas internacionales se aproximó bastante sabiendo que había muchísimos turistas cubanos de miami en el barco fue emocionante yo puse las fotografías en mi cuenta de facebook pero la primera vez que yo lo veo que vi en esa vez un poco más lejos veo el mariel y veo la habana yo me di cuenta ahí pensé en parla porque desde el mar él venía del aire pero en el año 13 imagínate tú que la habana no era lo que fue después cuando tú estás del mar en un crucero si no te concentras bien y miras bien y sabes lo que es lo que es una ciudad de la otra puedes confundir el mariel con la habana y eso me pasó a mí la primera vez y mira la habana y cuando empecé con mis binoculares que estaba lejísimo de todas maneras me fui dando cuenta que no que era el mariel que no era la habana así que seguramente eso fue lo que le pasó a parla en el año 1913 ahora en cuanto a la parte antes de entrar directamente ahora al mariel pero es interesante esto que te enteres de que es el mariel así te vas culturizando de tu querida cuba aunque el programa es para todo el mundo en cuanto a folclore en cuanto a cultura por ejemplo paquito de ribera mi buen amigo paquito de ribera que por cierto hace rato que no conversó con él publicó su disco que se llama mariel ahí tiene la carátula esto fue creo que mariel creo que tiene importancia en la discografía de paquito tendría que llamarlo porque me lo dijera porque creo que este es esto es año y sentido recuerden que paquito no se va por el mariel paquito se queda en españa pero paquito se queda en esta época se queda en esta época yo puedo hacer una revelación de paquito que yo sabía que estuve a pasar por un encuentro con paquito de ribera en yo se lo comenté a él un día que conversé con él en el hotel mar azul en santa maría del mar en agosto del año 1979 y casi ya conversando con lucas de la guardia eso fue lo que fue la cosa que era un amigo de ahí fue que con confianza que estábamos ya nos dijo que lo que sabemos que paquito en cualquier momento levantaba ponía los pies en polvoro se fue lo que pasó yo recuerdo ese momento como si fuera raro se fue como el día 29 de agosto del año 1979 bueno paquito después que se va de cuba creo que el primer disco importante que hace es mariel fíjate que le pone mariel porque paquito no se va por el mariel pero paquito se queda en el 80 si no me falta la memoria en este periodo y paquito publica su disco que se llama mariel justamente y fíjate que la portada lo revela no justamente en un acto de reconocimiento no sé cómo calificarlo por el caso que se sintió motivada paquito por el mariel y titula este disco importante seminal en su carrera como mariel mariel es por cierto el segundo disco de pitbull tiene un segundo disco que se llama mariel y la otra cosa que mariel es importante es mariel hemingway la bella mariel hemingway que es la nieta de hemingway como todo el mundo sabe si quizá tú estás entrando por qué mariel hemingway se llama mariel bueno mariel se llama mariel por mariel por el mariel 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 hemingway nació el 22 de noviembre del año 1962 y se llama así porque su papá su papá visitaba con su abuelo visitaban el mariel que hemingway pescaba en toda esa área así que no es por un accidente que mariel hemingway se llama de esta manera se llama mariel hemingway justamente por el nombre de mariel ahora según wikipiria vamos a venir porque esto lo quiero mencionar aquí según wikipiria y fui a buscar dos o tres detalles dos o tres fuentes más y las fuentes dicen que el exo del mariel ya que íbamos directamente mariel ya vamos y ahora al exo marítimo mariel comenzó el día 21 de abril yo quería con ustedes puntualizar a mí me gustan las puntualaciones históricas de cuándo fue que comenzó mariel ya te digo encontré wikipiria y encontré tres o cuatro fuentes más online y todas dicen que fue comenzó el día 21 de abril pero antes de llegar ahora ya hablar de qué cosa fue mariel otra vez interesante para que ustedes vean especialmente la gente de mi edad que que teníamos uso de razón en esa época se haya sido por el mariel o no en tanto que seguido este programa y para la gente joven que estaba pasando en el mundo y en cuba en el año 1980 vamos a poner en perspectiva mencionando en orden cronológico me hice mi tarea esto me encanta hacerlo hechos sucesos que ocurrieron entre enero del año 1980 y este 21 de abril del año 1980 en que el mariel comienza y llega el primer barquito a mariel y además si te has preguntado cuántos barcos participaron en el mariel cuánta gente se fue en el mariel esos datos todos vamos a tenerlos aquí pero para poner en perspectiva cómo había sido el año 1980 hasta el momento en que comienza el éxodo marito mariel o sea sucesos acaecidos entre enero y abril de ese año para poder entender el marco histórico del año 80 en orden cronológico yo te me hice aquí unas notas de cosas que pasaron en el año 1980 que van de lo banal a lo serio porque eso es lo interesante no bueno en el año 1980 carter decreta embargo de granos a la urs como castigo a la invasión soviética afganistán que había comenzado el año antes en el 79 indira gandhi retorna a la máxima posición de poder en la india arrestan en moscú a esto cobra notoriedad el disidente soviético andrei zaharov israelia y egipto restablecen relaciones diplomáticas eso fue una cosa muy importante para la paz mundial inventan el cuba rubik el cuba rubik nació en el año 1980 comenzaron los juegos olímpicos de invierno en lake placid en new york y el tema yo pensé que no creo que pena que no puedo poner música no pero yo no sé si ustedes recuerdan que el tema musical de las olimpiadas de invierno del año 80 fue gibral you got este instrumental bonito de shock manjoni que fue el segundo importante después de el que había tenido en el año 79 que era feel so good en cuba particularmente en el año 1980 fundaron la cepi que era como era sociedad patriótico militar en la cual metieron deportes aéreos y que se yo pierde el otro dos regresa otra vez a la presidencia canadiense robert mugabe es electo presidente de zimbabue zimbabue ustedes saben que se llamaba anteriormente se llamaba rhodesia audi lanza el famoso modelo 4 el audi 4 nace en el año 1980 ocurre el terrible accidente aéreo yo lo recuerdo con si fuera ahora yo recuerdo que en esa época en la revista de la mañana que en ese momento la conducía mariana ramírez corría y eddie martin ambos muertos ya fallecidos pusieron vídeos en aquello que se llamaba que hacía creo que era roberto udo que se llamaba imágenes del satélite pusieron este accidente del accidente de lot polish el vuelo número 007 como como la como james bond en un 62 de la aerolínea polaca que se estrelló en los alrededores barsovia cuando iba a aterrizar y lamentablemente murió todo el mundo en este mismo año 80 karen anuncia el boicot a las olimpíadas de de moscú que iban a ser en el verano del año 80 de esto también represalia la invasión soviética afganistán murió en el 80 en este periodo antes antes de 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 mariel y este programa vamos a hacer este programa murió el otro día creo que dije el nombre mal félix rodríguez de la fuente que yo lo apreciaba muchísimo incluso por gusto una de mis exhibiciones fotográficas en la habana se la dediqué a él ustedes saben que félix rodríguez de la fuente era el conductor de aquel se aquella serie se llama el hombre y la tierra cuyo autor de la música era antón garcía abril que fue tan popular en cuba y él estaba firmando la carrera de perros esquimales de ditarot y murió ese año y en eso en estos meses muere él nicaragua comenzó la campaña alfabetización al estilo de la cubana en el año 61 colapsa de esto también los recuerdo una plataforma marítima de extracción petrolera noruega y de los 212 ocupantes que tenía murieron 123 debutó la banda de rock and roll iron maiden justamente o sea en este periodo que va entre enero y abril del año 1980 nació iron maiden eeuu rompe relaciones diplomáticas con irán porque se estaba aseverando la famosa crisis de los rehenes y finalmente en esta nota el censo poblacional de los eeuu arrojó que el país tenía se hizo se publicó en esos días eeuu tenía entonces 226 millones 545 mil 805 habitantes ahora bien vamos a venir ahora al éxodo marítimo en maría para que unos minutos tú me comiences a llamar acá aparentemente como te cuento tres o cuatro fuentes que consulté dicen que comenzó el día 21 de abril del año 1980 o sea ese día es que llega se había dicho que habían llegado tres barquitos tres botes o tres yates pero el primero que llegó llegó ese día y ese trae a Saki West trajo a 48 refugiados pero para el día 25 de abril ya habían llegado a Puerto Mariel sobre 300 botes y habían sacado una cantidad considerable de refugiados y ahí entonces que comienza ya realmente el grueso del puente este éxodo marítimo de Mariel esto ya ocurre y esto es antes del día primero de mayo del año 1980 que es el discurso típico clásico de las fechas de comparecencia pública de maledicto en la cual dijo la famosa frase dijo la famosa frase yo no puedo ahora puntualizar por eso es que dijo a los que no estén dispuestos a los sacrificios de la revolución no sé qué no los queremos no los necesitamos ahí te tengo el fotograma este es el momento en que él exclama esto y esto el discurso la secuencia en términos cinematográficos esto es un fotograma pero esto realmente que ese tema han pedido cada vez separamos lo voy a hacer esto lo incluye en la introducción de su película Scarface recordemos que hay una Scarface anterior como el año cuarenta y tantos y esta es la Scarface del año ¿cuándo fue? el ochenta y tres ochenta y dos ochenta y tres que hace ochenta y uno fue por ahí principios ochenta que hace Oliver Stone que no es para para un personaje lo digo públicamente así que a quien se lo dice que se lo diga no es para de mi satisfacción ni de mi nada para nada Oliver Stone y especialmente esta película que yo voy a hacerlo porque ustedes me la piden pero esta película yo la odio a muerte y en la película él incluye como introducción de la película este momento en el cual la película creo que comienza así en que se vea maledicto diciendo ese momento el discurso no los queremos no los necesitamos yo estaba en ese momento como siempre ya para comenzar a personalizar para ver yo estaba en ese momento en Bayamo como te había comentado y naturalmente cuando yo escuché esas son las cosas las cosas que uno tenía que aprender a escuchar a a maledicto entre líneas porque muchas veces para este tipo de cosas aquí historiando ahora él no era diáfano él no era franco él hablaba con líneas torcidas al decir esto de no los queremos hay cosas que sí que puntualmente las dijo en algún discurso porque recordemos que esto es interesante y esto yo lo comenté el día que hicimos aquí hace poco el programa dedicado a la historia de la plaza de la revolución o sea la plaza cívica que es el nombre correcto que tenía que toda la política de la nación tanto la doméstica como la política exterior no es a través de decreto como en los países ni a través de documentación sino que es a través de él ventilaba todo esto realmente él ahí se despachaba decía lo que decía y al momento lo que él decía era ley y por tanto eso ocurrió aquí en este discurso en que él dice no los queremos no los necesitamos y por supuesto que eso fue yo lo interpreté lo interpreté inmediatamente como que oh esto es la segunda parte del puente marítimo de Camarioca ok el puente marítimo de Camarioca por cierto vamos a ver ahora ahí el puente marítimo de Camarioca tenemos ahí un slideshow ahí vamos a verlo me acabo de hacer un pequeño video para ti con imágenes del puente marítimo de Camarioca antecede al de María esto fue el día igualito el día 28 de septiembre el día del discurso de un aniversario joven de los comités de defensa de la revolución él proyecta ahí igual en ese discurso manda la señal de que quien se quiere el que se vaya y que fue lo que pasó dicen que él siempre tenía sus resortes los tenía aquí en Estados Unidos por supuesto que en esta época el exilio cubano que ya existía no era lo grande que fue después estas fotografías todas que estás mirando en este momento tú ahí son fotogramas de películas y son fotografías del puente marítimo de Camarioca en el cual él lanza la señal en este discurso del 28 de septiembre del año 1965 y esto es lo que inmediatamente algunos cubanos consiguieron unos botecitos los pagaron y se dijeron a Cuba y maledicto habilitó Camarioca Camarioca es una pequeña bahía muy bonita un pequeño puertito no empleado de manera comercial sino ahí lo que hay son pescadores Camarioca se encuentra en la costa norte de Cuba muy cerca está cerca de Varadero o sea tú sales de La Habana y llegas a Matanzas por la Vía Blanca y sigues de Matanzas hacia Varadero y entre Matanzas y Varadero te encuentras con Camarioca que tiene un puente que cruza la bahía y habilitaron este puerto y ahí comenzaron estos botecitos y por el puerto de Camarioca con botes llegaron a Estados Unidos unos cuantos cubanos refugiados y Camarioca a continuación lo que genera que ese programa también lo hicimos aquí que programa no hemos hecho aquí que programa no hemos hecho en nuestros 12 años 11 años en la radio eso es lo que genera el puente aéreo conocido como los vuelos de la libertad genera a través de un acuerdo entre Lyndon Baines Johnson que en ese momento era el presidente de Estados Unidos y maledicto que regía pues tiránicamente pues a Cuba de manera que antecede en tanto que Éxodo Marítimo antecede al Mariel antecede Camarioca pero por supuesto Camarioca palidece en dimensión en magnitud en la cantidad de personas a lo que pasó durante el Mariel de manera que el Mariel como te cuento el Mariel comenzó el día 21 de abril del año 1980 con estos primeros barcos que llegaron allí inmediatamente Bob Graham que en ese momento era el gobernador de la Florida sabiendo lo que venía declaró estado de emergencia para los condados de Monroe y Deide o sea Deide en ese momento no se llamaba Miami Deide como ahora se llamaba el condado de Deide el día 28 de abril Graham pues decide que hay un estado de emergencia y de acuerdo con reportes de los guardacostas de Estados Unidos hasta principios de mayo fíjate esto fue ya enseguida grande comenzando el día 21 de abril repito la fecha y los primeros días de mayo después que Maledicto dice que se vayan no los queremos no los necesitamos habían llegado de acuerdo con estadística de los guardacostas 15.761 cubanos a través del Mariel por supuesto que esto siguió creciendo hasta que todos los medios que yo estaba consultando hoy online de esto todavía señores el Mariel está por escribir por ser escrito porque hayan libros serios acaso yo habría de ocuparme de eso o algo con otro periodista por qué no y además que hubiese varios libros todavía de consulta con la historia de Mariel el Mariel de acuerdo con las fuentes que estuve consultando hoy terminan en octubre yo la referencia que tengo y yo utilizo mis referencias como puntos como citas históricas porque no porque yo podría ser como cualquiera que tenga memoria un hecho puntual podría pues ser una cita y una referencia para un libro de historia y yo recuerdo porque lo que pasó fue que finalmente a pesar de que yo estaba evitando que pasara si mi familia de Florida finalmente nos enviaron un barco que se llamaba Sharo que esto es interesante nadie se olvida esto es parte de lo que te quiero preguntar nadie se olvida nadie se olvida del nombre del barco en el cual se fue el mariel y el barco en que yo me habría ido el mariel por el mariel quiero decir el barco se llamaba se llamaba Sharo o sea sombra y nada yo decidí otra vez como te dije que en mayo se produjo un amago yo dándome cuenta que a mi hermano menor y a mí ya mi hermano mayor estaba acá y también contribuyó en ir a buscarnos yo sabía que a mí cuando yo llegué a esa mosca en el mariel lo último habría sido en el mariel me bajan ya hubiera perdido todo habría perdido carrera me habría convertido en una no persona en los términos orwellianos y yo tenía pánico que eso me pasara lo tenía lo tenía de manera que yo recuerdo esto exactamente porque nuestra familia que nos fue a buscar en septiembre tardíamente en septiembre del del año 1980 después se comunicaron con nosotros nos dieron que de los últimos barcos que salieron del mariel fue el día 25 de septiembre y este barco fue de los últimos que salió por tanto yo la referencia que tengo es que el día entre el 25 y el 27 del año 1980 es que el mariel cesa sin embargo las fuentes todas dicen que fue en octubre del año 1980 por el mariel señores se fueron marlitos notables me hice ahí un collage de varios de ellos está reinaldo arenas vamos a ver tenemos ahí un collage de marlitos notables está reinaldo arenas mi adorado reinaldo arenas por todo lo que padeció el baterista ignacio berroa se fue también por el mariel se fue el beibolista bárbaro garvey que ustedes saben que tuvo notoriedad como pelotero aquí en estados unidos fue un orgullo para los exiliados cubanos y también mirta ojito la periodista escritora cubana que ustedes saben que publicó ahora cuando ahora fue que mirta hizo esto hace 10 años un saludo para mirta ojito by the way publicó este magnífico libro que se llama finding my mañana o sea buscando a mañana porque ahí está mañana que nombre bonito no en así en español era el nombre del barco en el cual ella se fue el mariel no lo olvida nunca y esta novela que ella escribió magníficamente bien escrita la recomiendo que ustedes la tengan se llama finding mañana la escribió mirto ojito mirto ojito fue o ha sido una de las figuras de letras importantes acá en el exilio y nos las trajo el mar hasta acá así que vaya un saludo para mirto ojito de modo señores que el el mariel como te estoy contando el mariel comienza en esa fecha y aquí es que vamos ahora a comenzar a conversar con ustedes para que ustedes me llamen y me digan exactamente qué fue cómo ustedes la pasaron el mariel los que vinieron por el mariel entre las cosas que estoy preguntando ya seguramente que ninguno de ustedes ha olvidado jamás como acabo de decir ahora el nombre del barco y naturalmente qué pena hoy qué pena en el sentido que como yo no me fui por el mariel dime tú si yo me hubiera por el mariel yo estuviera siendo aquí en primera persona todo el programa sin embargo lo que quiero basarme en ustedes a través del 305 775 969 para que nos cuenten cómo fue la travesía esta travesía que fue terrible en barcos hacinados había barcos más grandes pero barcos comerciales camaroneros langosteros barcos de pesca y había barquitos pequeños lo que comentamos ya anoche lo que comentamos ya anoche ah me dice la directora que sí vamos a colocar el video tenemos ahí un pequeño slideshow de fotografías del mariel para justamente vamos a ponerlo a correr para justamente calzar visualmente esto que te estoy contando de los barcos la travesía como te cuento hubo que la pasó negra yo la habría pasado negra yo el mar no lo tolero personas vomitando personas extremadamente mareadas habrá quien se habrá desmayado todo aquello unas travesías más largas otras más cortas habrá habido quien tuvo una travesía cómoda marítimamente hablando por las condiciones de mar habrá habido otros que habrán tenido un oleaje terrible aterrador en fin que nos cuenten ustedes ahora todo esto nuestro amigo mariel blues que ustedes saben que es un ya están ustedes llamando que es un habitué de este programa nos hizo una declaración oficial hoy más temprano diciendo que tenía hoy que trabajar así que no sabemos si está en el programa no digo que posiblemente no pudiese participar en el programa pero dejó escrito una nota aquí que yo quiero según está corriendo todavía las fotografías ahí y para ir a las llamadas dice él aquí en esta cosa que escribió que dice que uno dice en primera persona uno tenía que estar perdiente porque cada cierto tiempo a cualquier hora del día de la noche anunciaban por los altavoces las personas que están asignadas a las siguientes embarcaciones deberán presentarse inmediatamente en el punto de control o sea él está en el mosquito esperando y como él dice cuando ya tú estabas ahí te decían tú te vas en el barco tal eso es lo que dice mariel mariel blues que por cierto se llama mariel blues aquí en esta cuenta precisamente por esto y continúa diciendo mariel blues que se los quiero leer esto que dejó escrito para nosotros en caso que él no esté dice a veces las listas eran breves y a veces eran kilométricas por supuesto esto digo yo ahora que atendiendo al tamaño del barco continúa diciendo mariel blues en el caso de mi madre y yo ocurrió un fenómeno curioso es como si nuestros cerebros se hubiesen autoprogramado para reaccionar solo al nombre de esa embarcación y a ninguna otra cosa en las horas tempranas el amanecer del día 15 de mayo tanto mi madre como yo estábamos aún profundamente dormidos en nuestras literas nunca escuchamos el acostumbrado preámbulo de las personas que están asignadas etcétera etcétera no lo oyó porque estaban dormidos ignoro dice mariel si el nombre de nuestra embarcación fue el primero de la lista o si ya habían leído otros 25 nombres en medio del sueño más profundo las palabras Miss Joyce Ann que evidentemente ese era el nombre del barco en que ellos iban a viajar dice detonaron en mi cerebro o sea estallaron en su cerebro aún es el sueño lo oyó no hubo ese periodo de transición entre sueño y vigilia fue algo instantáneo salté de mi litera y noté que mi madre ya estaba en pie lo mismo le había ocurrido a ella la tomé de la mano y corrimos hacia el futuro un pequeño drama ocurrió al último instante justo en el momento de abordar el camaronero en el muelle del Mariel mi madre y yo fuimos las dos últimas personas pero cuando ella subió a bordo el guardia dijo hasta aquí ni uno más bloquearon la entrada y yo me quedé en el muelle pero cuando explicamos que íbamos juntos al guardia le dio un ataque momentáneo de humanidad y me dejó subir yo fui la última persona en subir al Miss Joyce Anne y ese fue el último momento que mis pies pisaron la tierra de Cuba esto que ha escrito Mariel Blues que me parece interesantísimo esto es el retrato ah mira dice a la reja pero estoy trabajando está comunicándosela ahí esto que acaba de escribir Mariel Blues esto es el retrato escrito de lo que tantos de ustedes les pasó porque anoche ya algunos de ustedes comentaron que les pasó esto que les pasó a él que te dicen hasta aquí como estaba una cosa en Cuba hasta aquí aquí paró y anoche pasó y yo tengo amigos que les pasó eso que la familia ahí como dicen en el muelle en el muelle de San Blas como dice la canción de Maná ahí exactamente ahí lo fragmentaban y de pronto papá y un hijo en un barco y mamá con el otro hijo la hija en el otro barco y ahí cuando se pasaba ahí no hay celular no hay nada tú no sabes qué fue lo que pasó Dios mío santo hasta que se encontraron acá de manera señores que qué te parece si ahora vamos a a comenzar a tomar las llamadas a través del 305 7 75 96 96 y ya tenemos una primera llamada qué tal adelante cómo estás hola te quiero comentar algo porque yo no fui de las personas que me fui por el Mariel yo me fui en el año 93 por otra parte pero casualmente me vino me vinieron vinieron a buscar a mí y a un amigo sí sí te escucho perfectamente continúa continúa que no nos pudimos ir en ese momento porque mi amigo estaba preso en el combinado ok del este por salida ilegal del país yo fui a verlo nos vinieron a mí a él lo vinieron a buscar y nosotros pensábamos ir porque vimos toda esta situación pero él con la cuestión de la de la embajada del Perú un poquito antes cayó preso por un intento de salir de ahí y yo me quedé en Cuba porque nosotros éramos como hermanos ¿me entiendes? al final él murió en Cuba pero conozco cualquier cantidad de personas que se fueron ya que los medios que emplearon para que se fuera la gente fue denigrante porque te pedían vaya la embarcación que vino a buscarnos nosotros se llamaba Atila Atila está ahí le metieron 17 le metieron 17 vamos a decirle vamos a decirle vamos a decirle a la directora espérate un momentito ahí a la directora que ponga a correr otra vez el slide show porque la embarcación Atila está ahí y sigue sigue hablando oye eso sí pero ojo vino a buscarnos a mi Eduardo pero le metieron 17 personas acabado de salir del combinado o sea directo del combinado en una guagua se la llevaron al marido claro así hacían así era en aquella época te lo digo sinceramente porque vaya ajá no puedo decir con respecto de eso la cantidad de personas que usaron esa y buscaron la libertad por esa por esa vía yo la verdad que mi amigo salió después en el 81 del combinado y bueno perdimos una oportunidad a lo mejor quizás no hubieran movido juntos pero las cosas de la vida son así así es este es un testimonio yo te estoy diciendo que lo que pasa es que hay mucha gente joven yo soy un poquito mayor ahí está ahí está Atila ahí está Atila no sé si tú estás viendo el programa ahí está el barco Atila sí yo estoy viendo yo estoy viendo el programa yo estoy completamente había habían varias de amigos de nosotros Ocean Queen habían varias embarcaciones pero como quiera que sea te digo porque su familia estaba afuera hicieron lo posible por venir a buscarlo pero no sabían que estaba preso en el combinado porque tú te acuerdas que en aquella época las comunicaciones eran paupérrimas y había muchas personas que se fueron motivadas por toda esta cuestión aparte de la cantidad de gente que estuvo ahí en la embajada del Perú y otra explicación que te voy a hacer con respecto porque yo oí un comentario que hicieron sobre la embajada del Perú la embajada del Perú estaba en 72 y quinta avenida ¿sabes por qué? pues ¿sabes por qué? lo que estaba detrás lo que estaba detrás de la embajada del Perú era el monte Barreto y en la calle no había mucho por eso la embajada del Perú estaba en 72 y quinta avenida y nosotros pasábamos por ahí a cada rato pero bueno esa anécdota de Mariel muchos cubanos te lo estoy diciendo si la desconocen mucha gente joven y sin embargo todavía hay gente joven que si le dieran la posibilidad de salirse por el Mariel no fueran 125.000 personas fueran 400.000 o medio millón de personas que se fueran oye gracias por tu llamada muchas gracias por tu llamada porque tenemos las líneas llenas apreciamos tu llamada muchísimo esta llamada que acabas de hacer incluso apreciamos también la que mencionaste a Tila y de pronto mira tú a Tila ahí en las fotografías y la otra cosa que hayas puntualizado la dirección de la embajada del Perú señores ya afortunadamente líneas llenas en este programa dedicado a Mariel el teléfono es el 305-775-9696 como siempre tengo que recordar que este teléfono este sistema telefónico es gracias a cortesía de Exity esta compañía telefónica que va a llenar todas tus soluciones tus servicios y tus necesidades telefónicas como tenemos nosotros acá el número aparece en pantalla para que te comuniques con ellos y nada le digas queremos un sistema telefónico para tu trabajo para tu casa como el que tú o con el cual tú dotaste al ático de Pepe así que ahí está señores vamos ahora a la próxima llamada en el Mariel hoy recordando a Mariel vamos a la primera no la primera no vamos a la próxima llamada ¿qué tal? ¿cómo estás? cuéntame mi llamada si baja tu fuente por favor si ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien muy bien buenas noches tengo es un placer para mí hablar contigo la verdad que gracias hace dos días estoy tratando estoy tratando de comunicarme pero que ha sido bastante difícil por la cantidad de llamadas que tengo para no quitar mucho tiempo no nada más quería decir que yo soy uno de estos guanos que se pasó más de 50 días bueno exactamente 59 días en la embajada 59 días o sea hubo personas que estuvieron ahí dos meses yo no sabía que tanto tiempo sí 59 días en la embajada el hecho es que yo entré con cuatro años de edad precisamente el 4 de abril del año 80 que era mi cumpleaños yo cumplía precisamente ese mismo día cuatro años te imaginarás mi mamá mi papá mis dos hermanos menores uno de dos años y el otro por cumplir un año y mi mamá a todo esto embarazada por cinco meses ella dio a luz en Perú dos meses tres meses después de haber llegado ustedes como familia salieron para Perú o nosotros como familia salimos la familia completa desgraciadamente Pepe nos tocó la parte mala de de quedarnos allá en el Perú durante muchos muchos años yo gracias a que mi papá vino mucho antes que yo aquí a Estados Unidos él pudo sacar de allá pero todavía quedan mis hermanos queda mi mamá ya tengo sobrinos te imaginarás ya es una familia peruana prácticamente lo que tengo allá los visitas los visitas o ellos te visitan aquí no 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 yo he ido para allá me han venido dos hermanas mías ya aquí y y no el problema es que para que ellos le den los papeles y poder viajar siendo cubano no importa que tengan los papeles peruanos en cuanto ven que son de ascendencia cubana les niegan la entrada por el tema de que se vayan a quedar a no ser que se les reclame legalmente pero bueno ya tienen la vida hecha allá y uno de una u otra manera pues los ayuda a ellos allá ok bueno continuamos con la bajada mira ayer hacían los comentarios sobre cómo fue que nosotros vivimos allá y todo lo que pasamos en el Perú cómo nos veían los peruanos allá déjame decirte que si es cierto hubo mucho infiltrado dentro de los que llegaron al parque sonar es decir allí a donde nos pusieron en el parque de las carpas pero desgraciadamente esa gente hizo mucho daño y se dice se dice yo no lo sé yo era un niño yo no puedo afirmarlo pero se dice que mucha de esa gente fueron los que empujaron a los cubanos llegados allí a vender droga a delincuenciar y a todo ese tipo de cosas no lo dudo ellos vieron para eso para desacreditar para desacreditar a todos los cubanos que tienen vocación libertaria ese fue el fin ese fue el fin pero mucha de la gente yo diría la gran mayoría de la gente que nos quedamos allí éramos gente trabajadora éramos gente luchadora éramos decente muy decente gente muy trabajadora muy luchadora que lamentablemente las puertas se nos cerró porque imagínate si al mismo peruano le es difícil salir adelante en su país cuanto más a nosotros entonces las oportunidades para nosotros allá fue no fueron muy afortunadas claro entiendo pero nada es una historia triste es una historia triste pero yo admiro déjame decirte y esto quizás mi mamá va a escuchar esto en algún momento pero yo admiro mucho la valentía de mi mamá porque meterse en un lugar como ese 59 días alguien podría decir que es lo que pasó gracias por tu llamada agradezco muchísimo que hayas llamado para tomar no nada muchas gracias muchas gracias pero en el caso tuyo posiblemente quizás algunas personas entonces puedan decir es un acto irresponsable pero no es el instinto de buscar la libertad a costa de lo que fuese y seguramente tú no te lamentas o ella no se arrepiente ni tú tampoco o no tú no era tu decisión personal pero tú seguramente tú estás de acuerdo con lo que ocurrió esta llamada ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas noches ¿qué tal? Ernesto por acá ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás? bienvenido de nuevo muchísimas gracias hermano mire yo acabo de llegar prácticamente de la calle no he podido ver el programa pero bueno quería hacer presentaciones sobre lo que sucedió con Mariel lo que pude yo saber una es que bueno como le explicaba la Capitanía de Puerto la pusieron en unos almacenes que eran de eran para cargar cargas de azúcar a granel que estaban enfrente de lo que era la refinería Massimo Gómez que estaba en el pueblo de La Boca y las naves donde se embarcaron a las personas que eran dos naves que estaban justamente frente a un en un muelle que era inmediato de ese lugar estaban a mediano a medianía de camino entre el entronque de La Boca y Mariel y el propio pueblo de Mariel ok ese es otro detalle importante y lo otro es que esto es un recuerdo mío personal porque yo estaba delante del televisor cuando esto pasó no se me olvida jamás a Dinora del Real la locutora de televisión la locutora de televisión a las ocho y media de la noche cuando se iba a anunciar el capítulo de El Rojo y El Negro de Stendhal ah que se fue nuestro querido amigo Evelio Tajillac Evelio Tajillac que fue sustituido por Fran González en el papel de James O'Rell claro y Dinora Real que era una magnífica locutora yo quiero hacer el programa de ella aunque haya aristas que la gente no quiere escuchar pero ahora que tú la mencionas Dinora era trabajadora no sé si tú lo sabes pero muy joven Dinora era trendera era una mujer muy bonita Dinora trabajaba en el encanto que todas las muchachas tenían que ser bonitas en época era así y ella salió reina del carnaval en el año 56 y de ahí la reina del carnaval pasa a la televisión cubana a Semecu pasó ella y hizo una magnífica y después pasó a la televisión el ICRT hizo una magnífica carrera como locutora tenía una voz muy buena y sí fue la que pero yo yo tenía en la idea que quien había dado la noticia que Vilo Tayac se había quedado que fue amigo personal aquí nuestro en Miami que que había sido Consuelo Vidal entonces fue ella no no fue Dinora fue Dinora fue Dinora porque bueno el tono de tono de Consuelo es inconfundible yo recuerdo de Dinora dando la noticia el texto que decían era fíjate lo estoy recordando ahora decía buenas noches estimados televidentes para el capítulo que respondiste al día de hoy de los rojos y el negro en el papel de Huyen Sorel a partir de este capítulo el papel de Huyen Sorel que interpretaba el actor Evelio Tayac será bueno interpretado por el actor Frank González Frank González y terminaba todo el texto terminaba todo el texto con una frase que decía que se vaya la escoria y claro esa era la frase ese era el amén claro claro que era así y lo otro es que también él hizo reteo un írtir de repudio contra las personas que se iban no recuerdo exactamente si esto le sucedió bueno esto es un dato que no tengo seguro ojalá una persona que estaba más más formado como persona en esa época que era más adulto lo recuerde pero creo que el primer director de Panabildad tuvo que pasar por la amarga experiencia de que lo despidieran de una manera bastante desagradable cuando fue a pedir la salida del país o sea no era Cachito el primer director no era Cáceres Manso no tengo ese dato ok estoy bueno me parece bueno es que la historia de Parabilar es otra película no Parabilar vamos a hacerlo porque mi queridísimo hermano Salvador Blanco que él lo sabe que está en ristre para que venga al programa el invitado exclusivo y hablar de Parabilar y él nos podría aclarar todas esas cosas ¿no? seguro y lo otro bueno fue el caso fue el caso de de Severino Puente y el hijo que también trataron de salir del país al final no lo pudieron hacer en ese momento y lo pasaron bastante mal pero sí Severino y y el hijo lo pasaron terrible porque no se pudieron ir a los dos también son amigos acá y quiero darle un abrazo a Severino Puente que es una persona que yo respeto por su carrera y que me ha dedicado palabras una vez me fue a ver la emisora y todo ahí y y Shelly Shelly el hijo y mira y qué pena me da ahora habiendo sido amigo que entre las notables que yo puso ahora ahí qué pena tengo que hacerme a culpa aquí dejé a Evelio y Evelio que hizo una magnífica carrera aquí en los medios en televisión yo recuerdo después cuando las primeras cosas Evelio Talla que está siendo parte del tiempo en el canal 51 yo todo eso que no olvide aquello pero Evelio fue de las personas importantes que dejó un gran actor y era súper popular en ese momento con el rojo del negro de Stendhal en el espacio de la novela Evelio Talla fue graduado de la escuela de actuación de la televisión que fue un un invento que hizo Papito Serguera en su momento para tratar de sustituir un poco todo aquel maremando de lo que pasó con el juicio de los galanos y trató y armó toda una escuela una escuela de esa escuela se graduaron varios actores que luego hicieron una buena carrera en televisión se graduó Susana Pérez se graduó Evelio y esto fue un trabajo que hizo bueno eso lo asignaron a un actor importante de la televisión cubana que ya venía de antes de 59 trabajando había hecho también que ahora mismo Alejandro Lugo era el que estaba Alejandro Lugo tremendo doctor gracias Camilo Ernesto como siempre por tu llamada viejo muchas gracias por recibirme espero que sigas llamando con contribuciones espectaculares gracias un abrazo viejo y ahora también vamos a la próxima llamada Olmo me recuerda ahora a través de mensajería de texto que están también esto forma parte de la conversación en el Mariel están las personas célebres de Cuba que lograron irse pero están aquellos que lo eran gente con talento y que no pudieron como el caso de Severino Puente y de Shelley y aquellos que estos que no pudieron irse no pudieron canalizar la libertad a trabajar en Mariel y tuvieron que pagar un precio muy alto y Olmo me recuerda que en esa lista está nuestro amigo querido también Mike Purcell Mike Purcell lo acabaron eso lo recuerda todo el mundo gracias Olmo por ese recordatorio vamos señoras a la próxima llamada que están las líneas llenas cuéntame que tal cómo estás el Mariel hoy sobre la mesa aquí en el ático de Pepe adelante buenas noches qué tal cómo estás bien gracias a Dios querida yo soy Marielito ah qué bien y fui de las personas que sufrió muchísimo se oye bien Ernesto no no se oye bien continúa continúa yo era yo era en aquel tiempo joven tenía 25 años pero tenía había siempre traté de ser alguien en la vida y cuando yo era jefe de personal de un ministerio y cuando se fue Mariel yo estaba en Camagüey haciendo una inversión en Camagüey y me manda y me da un cólico nervioso y me ingresan en el hospital y empieza lo de Mariel y le digo mi hermano me llama consigue llamarme que me comunicaran en el hospital y me dice hermano pues tío está en el en el Mariel o vino a buscar te vas a taquilla y yo le dije no me voy y me me bajé prácticamente de la mesa de operaciones ya me iban me iban a operar y yo me bajé y salí echando y cuando iba para afuera me vio me vio el doctor que me iba a operar me dice muchacho pero que tú haces aquí parado si tú vas para operación a la vez me le digas que para operación de que yo me voy por el Mariel me vio un cae de hueso dice yo no sabía la piedra la piedra la orina un cae de hueso qué cosa qué historia óyeme yo no sabía nada de lo que estaba pasando porque yo estaba ingresado y había como 15 días ingresado cuando esa cuando esa situación mira el médico me cogió y me adentro de una oficina me dice muchacho cállate la boca que te van a matar te van a sacar la piedra patada estás loco como tú vas a decir eso en un medio pasillo cómo están las cosas tú no sabes cómo están las cosas no yo no sé cómo están las cosas qué es lo que pasa entonces me contó bueno para tratar de hacerlo más rápido para que haya más gente claro el caso es que el mismo médico me consigue que me hagan un traslado para la Habana me dice yo te voy a mandar con la ambulancia para el aeropuerto en el aeropuerto te me vas cuando te suban al avión allá en la Habana te vas caminando y no pasa nada allá después va a ir a un médico donde se trata de que me dejen salir a mi mujer y a mí a ver si tú 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 entonces me llevé los nombres que por favor no lo pude hacer pero yo estuve 20 días en la casa entonces para la gente del ministerio yo estaba en Camagüí pero yo lo que estaba era escondido en la casa claro claro esperando me vinieron a buscar y oye me dime rápido para tomar más llamadas entonces ¿cuándo fue que te fuiste? de ahí mismo me vinieron a buscar y yo fui para allá para el Mariel yo fui con la moto misma de mi trabajo llegué allí a la entrada había gente tirando cosas y el escándalo ese de de la escoria todas esas cosas y yo había dejado la 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 moto una moto verde de 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 la del ministerio la había dejado como a tres cuadras allí y cuando luego eso yo dije me van a matar antes que yo llegue allá ¿sabes? el caso es que viene uno otra moto igual y viene pi 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 llega hasta allí hasta la hasta la la tabla que tenían para que donde se paraban allí claro para que ya se identificara y entonces tenías que caminar desde ahí eso estaba ahí en la misma rotonda de 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 ¿cómo se llamaba? la cafetería esa ahí de 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 Cucalambe ah Cucalambe en la misma rotonda tenían cercado ya de ahí para allá para la calle tenían que pasar y entonces en en los dos lados eran las filas de muchachos de secundaria eso y oye hijos de mala madre que habían allí tú sabes tirando la la gente y yo dime rápido que tengo más llamadas y quiero que cuando te fuiste finalmente bueno me pude ir el 31 de 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 abril o de mayo de junio de junio de junio ok de junio me pude ir el 31 de junio esta parte si quiero decir cuando yo salí el día 30 yo salí de 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 mariel el día 28 a mí me montaron en el barco el día 26 ajá estuvimos dos días allí en la bahía de mariel y no dejaban salir a ningún barco por el tiempo no dejaron salir no por el tiempo no se sabía nada del tiempo el tiempo estaba lo más bien el sol afuera sin aire pero el día 28 mandaron a salir a todos los barcos que estaban que acababan en mariel como 60 barcos que acababan en mariel y ante las 18 millas ya habían olas de 10 pies claro claro una tormenta una tormenta tiraron esos 60 barcos a que la gente se robara no uno yo vi un camaronero yo vi un camaronero partir nosotros vimos un camaronero partir y tuvimos que pasar por el lado tú viste eso viste un naufragio sí sí yo eso como denuncia te lo puedo decir yo vi un camaronero que traía como 200 personas tú sabes partir en medio gracias gracias por tu llamada porque es muy importante pero es que tengo las líneas llenas y todo el mundo quiere participar gracias gracias por y sobre todo por haber hecho este comentario importante ahora de que viste a un viste un naufragio porque en Cuba eso se ocultó apreso tu llamada señores yo sé que mucho recuerdo de cada quien pero a ver si pueden sintetizar la historia porque tenemos muchas llamadas queremos que todo el mundo participe y queremos que todo el mundo hable en el programa ¿qué tal? la próxima llamada ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas noches ¿qué tal? bienvenido buenas noches sí, ¿qué tal? sí, me estaba pensando en lo que usted dice óyame menos mal que usted no se apuntó para venirse para acá ajá que mire muchísimos de los que se apuntaron quedaron allá sin trabajo te lo digo por mi caso yo me vine para acá el grupo de 13 que estábamos apuntados para ir solamente me vine yo incluyendo a mi hermana y a mi cuñado y a su hija se quedaron allá no vieron venir se quedaron sin trabajo porque les hacían pedir la baja del trabajo y allí ya te sabes sin trabajo y sin nada un cero a la izquierda entonces fue que ellos tenían una finquita allí que sembraron flores y con eso vivían pero si no eso era terrible yo llegué aquí a la salida allá de Mariela a las 2 de la mañana llegué aquí a las 8 de la noche yo me estaba limitando por todo el camino no pude comer nada claro, claro no es muy el que no está acostumbrado a navegar a mí ya pasa eso ahora cuando llegué aquí aproveché cuando toqué tierra ahí lo primero que me dieron fue un sándwich cubano que era más más grande que la mano mía cuando llegué aquí aproveché chocaste con el sándwich cubano hay una historia yo fui uno de los últimos en llegar porque llegué el día 13 creo 14 13 yo lo compré óyame pero eso no, aquí nos hicieron tremendo recibimiento pero cuando el tío mío llegó aquí dos o tres meses antes en mayo llegó él por ahí eran 5.000 personas diarias llegaban wow ya cuando yo llegué aquí nada más que llegaban 3.000 estamos hablando que la cifra que se maneja es que entre abril y octubre son 125.000 cubanos un montón de gente claro por eso que tú acabas de decir claro claro mire de esos 125.000 que venían para acá los 125.000 yo le aseguro a usted que allá quedaron casi un millón apuntados claro probablemente unos 500.000 más de 500.000 personas apuntadas y no se apuntaron más porque ya después se entraban no, no y no solamente eso que tú dices que apuntarse que era presentarse eh aparte de eso el que ni siquiera eso esto es importante que lo digamos esto es una tiranía de 60 y tantos años que desde el primer momento es cierto eso no vamos a negarlo históricamente hubo una adhesión tremenda en el mismo 59 a este señor porque se quería regresar a la Cuba democrática lo que fuera pero inmediatamente inmediatamente para ser para ser moderados hasta el día de hoy por lo menos medio país no participa las ideas de aquello y si ese medio país se pudiera ir ese medio país se iba sería el país claro oye gracias por tu llamada claro no participaron porque lo iban a devolver eso sí eso iba súper bien ahí están yo en el abril juntando devolvieron una fila de gente oye me gracias no devolvieron ahí mismo y se acababa la carrera gracias por tu llamada vamos a la próxima llamada señores de hecho me están me están ahí comunicando amigos del programa como el caso del amigo jesús que dice que está en línea lo que no sabemos en qué punto el tren está de los vagones vamos a ver la próxima llamada cómo estás sí qué tal ah caray de las llamadas esas que son huecas que no se oye nada estás ahí a ver a ver a ver vamos a la próxima llamada vamos a la próxima llamada señores líneas llenas recicladas o sea constantemente uno tras la otra cuéntame cómo estás sí aló buenas noches qué tal vas a tu fuente qué tal cómo estás bien bien mira mi nombre es oye se oye se oye muy mal si te puedes apartar porque si no tenemos que cortar tu llamada me estoy moviendo para un cuarto y bajé las fuentes ya se oye mejor se oye un poco mejor a ver cuéntanos sí mira yo estoy de Santa Clara dos días nosotros vinimos en el año ochenta yo vine con mis padres eso fue una locura yo soy de Santa Clara como te decía teníamos un tío en La Habana y él nos avisó lo de la embajada y entonces mi mamá cogió miedo y me dijo no váyanse ustedes yo tenía veintiún años mi hermano veinte y mi papá a unos cuarenta y algo y con una amistad y nos fuimos para meternos en la embajada pero cuando llegamos ya a La Habana ya habían cerrado estaban dando golpes y estuvimos dos días en La Habana tratando pero nada decidimos vamos a a esperar a ver qué pasa y volvimos para Santa Clara y después con los días como teníamos mucha familia acá en los Estados Unidos mi tío mandó o le pagó a unas personas para que nos fueran a buscar con un barco para terminar ese cuento rápido conclusión no nos fueron a buscar dos veces mi papá se desesperó que en mayo se anotó por escoria y se fue ah mi hermano fue con él a la desacción de policía y como tenía 20 años el policía le dijo no no tú estás muy joven trató de cambiar de la mente y sí y entonces le dijo a mi papá no usted montese en ese autobús y el hijo suyo yo mañana lo dejo y qué cosa que fue mentira al otro día fuimos los dos y nos dijo que no entonces mi papá tuvo como llegó a los estados ah no espérate a salir de del mariel como decía el señor ahorita había mal tiempo y el capitán decía que no salía y el gobierno le decía que tenía que salir mi papá se cambió de un barco para el otro porque donde lo habían montado era un camaronero pequeño y entonces se cambió escondido conclusión lo obligaron y salieron con mal tiempo y ahí en aguas internacionales saliendo de las aguas cubanas dos barcos que eran pequeños una ola las olas estaban altísimas bueno el viejo mío no se le podía hablar de eso porque lloraba no salieron lo cogió una ola y el mar se lo trabó y entonces pasaron dos días al viejo mío lo mandaron para un avance en Wisconsin no me acuerdo dónde fue y cuando la familia vivía yo tenía familia en Miami en New Jersey pero el hermano de mi papá vivía en New Jersey y desesperado con el hermano que pagan a la persona porque había una persona que tú le pagabas y te sacabas no quiero decir el nombre porque le estafó mucho dinero a muchas personas que hacen eso pero él se trabajaba directamente con el gobierno claro claro yo era un personaje conclusión entonces mi papá se empató con unos amigos que tenían negocios allá en New Jersey que tenían mucho dinero y fueron para un look y le pagaron a un capitán un marco como de 100 pies un monstruo entonces el indio dice el viejo amigo que le rompió el barco y en la Fernandina porque ya habían cercado y no dejaban pasar los barcos para Cuba si oye gracias por tu llamada que quiero apremiar llamadas gracias pero tú tienes tú tienes razón y esto lo habíamos olvidado en la conversación hubo un momento en que el gobierno de Carter paró e incluso o sea detuvieron embarcaciones que fueron decomisadas o algo así porque ya era lo pararon eso pasó eso pasó tienes razón con ese punto gracias por tu llamada vamos a la próxima llamada señores porque están las líneas llenas y queremos que todo el mundo converse ¿qué tal? buenas noches Carlos Triana por aquí Carlos ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo andas hermano? bien bien mira yo soy de la promoción de la promoción 19 de la academia naval de Mariel de Piloto Arturo ok pero yo era de Manvisa o sea estudiamos estaba la marina de guerra con con la misma afinatura nuestra pero ellos tenían otra con el tema de la guerra o sea de la rancha la cátedra militar por supuesto claro marina de guerra por supuesto estaban las dos entonces ok sí estábamos las dos no estábamos ligados cada uno estaba en por ejemplo nosotros cubiertas estábamos en lo que era en la parte de abajo que tuvimos que hacer la a la los los albergues de nosotros y eso porque eso aumentó después de la promoción 16 es que entra Manvisa a a a a a graduar a los a los pilotos a los patinistas de Manvisa o sea en qué en qué año tú te graduaste 79 79 yo yo visité la academia en el año 74 en el 74 fue que yo la visité así que tú estabas ahí tú entraste en ese curso ¿no? sí nosotros le decíamos trampa 22 no sé si tú te acuerdas la película la película claro buena película sí ajá la misma gente porque yo estudié yo estudié yo quería estudiar ingeniería naval claro y entonces ellos me embullaron por eso como yo fueron mucho engañados pero en Cuba creo yo no sé si en Cuba creo que no había academia los ingenieros navales que yo conocí se grabaron en la Unión Soviética yo no sé si la universidad tenía ingeniería naval pero a nosotros nos decían a nosotros nos dijeron cuando fueron cuando yo estaba en la secundaria en una red y fueron ellos a captar muchachos y entonces yo quería estudiar ingeniería naval y se los dije a ellos y ellos me dijeron que eso era un paso estudiar pilotatura que después podía seguir estudiando ingeniería naval y entonces como yo nos engañaron unos cuantos y nosotros decíamos ahí en la academia los guardiamarinas decíamos que eso era trampa 22 cada vez que entraba un muchachito como tú así a recorrer le decíamos trampa 22 claro claro carlos gracias por ese apunte porque yo quería esa especificación tú no te fuiste por el mariel pero gracias por ese apunte para tomar más llamadas del mariel porque yo había preguntado y que bueno que tú me acabas de aclarar a mí a los seguidores que en qué consistía la academia un abrazo viejo igualmente un abrazo gracias por ese apunte que bien cuando yo fui allí ya estaba allí cuéntame y carlos un magnífico amigo de este programa cuéntame la próxima llamada qué tal oye Pepe disculpa yo no tengo experiencia con el mariel bueno en estos momentos ya yo estaba trabajando ya en la academia de ciencia y demás imagínate yo recordé que trabajamos en otro instituto de la academia se llamaba David que era un muchacho alto que tenía un poco de melena era un hombre tiposo te das cuenta ajá y corría que era las mujeres estaban locas por él y el tipo se fue porque dijo que era homosexual y se fue oye eso oye eso compadre todo el mundo decía David homosexual esto no se lo ve nadie bueno de entrada te puse un pequeño comentario a manera de como si fuera un testimonio tipo telegrama para que no se tome tanto tiempo quisiera que lo hiciera para que lo pudiera ver esto bueno vamos a hacerlo ahora cuando la directora nos diga va a hacer los comentarios porque están las líneas llenas vamos ahí él lo va a priorizar seguro ok ok gracias un abrazo vamos a tomar yo no sé qué dice la directora aunque sea otra llamada de acuerdo con la hora para entonces comenzar a hacer comentarios y después los comentarios vamos entonces a otra vez a las llamadas telefónicas ¿cómo estás? muy buenas noches Pepe ¿qué tal? ¿qué tal? baja tu fuente baja tu fuente que hay ruido de fondo te habla tu amigo Jesús Jesús ¿cómo estás? Jesús Moreno ¿cómo tú andas hermano? ¿cómo estás fijo? bienvenido no chico rápido orgulloso de ser cubano y marielito marielito que es como se le decía generó la palabra marielito y marielita cuéntanos tu historia y sobre todo las palabras del maledicto cuando dice no los queremos no los necesitamos como nos necesitaron después del 80 ah qué bueno eso que tú acabas de decir te voy a decir una anécdota rápido naufragamos en tres barcos el primer barco que vino que tengo mi pasaporte lo conservo con el salvoconducto y todo donde me marcaron una E no sé si quería decir exiliado o quería decir escoria pero conozco personas conozco personas que tenían una H como homosexual y conozco personas que tenían una L como lumpe vine por escoria por 15 años que tenía yo el oyente que habló contigo anteriormente que dijo de ingeniería naval eso es lo que yo quería estudiar en Cuba y me acuerdo lo de Trampa 22 lo que él estaba hablando yo estuve en lesbe mártir de albao en la escuela deportiva de Cuba el primer barco que tuvimos 24 pies naufragó nos pasaron otro barco que nos amarraron y nos remorcaron el segundo barco pero tú naufragaste en la travesía para acá no el barco le empezó a entrar al agua por la proa de 24 pies ya no debo vaya era un millón de gente que había ahí adentro me acuerdo que estaban dando pastelitos de coco que le cogí un asco a los pastelitos de coco horrible y entonces ¿qué pasó? ¿te pasaron al otro barco pero en Altamar o allí mismo nos pasaron al otro barco el barco nos remorcó nos llevó como varias millas y empezó también el barco con diésel teníamos una persona de ochenta y pico años que tenía tracheotomía yo venía con mi hermano que tenía 13 años y el primo mío ocho años la tía y la prima mía mi hermano siempre ha sido un loquito y empezó a tener conversación con el hombre de la tracheotomía y el hombre quería tirar a mi hermano del barco aquello fue una odisea grande pero el hombre arrancó la bandera americana y empezó a darle vuelta a la bandera que no se me olvida como si fuera hoy y tuvimos el guardacosta en menos de hora y pico al lado de nosotros mi prima empezó a sentirse mal a desfallecerse y a arrojar sangre tiraron vino un helicóptero bajaron una camilla montaron a mi tía con mi prima se lo llevaron y mi prima me dijo ahí te los encargo a los dos de ahí nos remolcaron al guardacosta y no se me olvida nunca no le voy a dar el anuncio al refresco que estaban dando pero me acuerdo que era pan con queso y soda y yo estaba abajo de los huarquitos esos que tienen los guardacostas y cada vez que pasaba el hombre con la bandera le decía para aquí para aquí para aquí y esa es una de las odiseas que tengo no voy a lanzar más porque si no para qué sentido tiene no entiendo lo de la bandera enrollada qué cosa era eso enrolló la bandera la bandera enrollada fue que el hombre arrancó la bandera del barco y empezó a llamar a los Coast Guard como que nos estábamos hundiendo ese fue el sentido arrancó la bandera americana que tenía el barco en la punta y el hombre la empezó a mover y entonces enseguida teníamos a los guardacostas no me recuerdo en qué tiempo hora media hora 45 minutos y nos ocurrieron rápido entonces te pasaron te pasaron a guardacostas te pasaron a guardacostas pero fue 21 horas que estuvimos en el mar y fueron por 3 barcos que pasamos vayan si estuviera hablando ahora en este momento no le daría tiempo a los otros oyentes quisiera comentarle a los oyentes que están oyendo el programa que se acuerden de darle like al programa que es muy importante gracias a Jesús para este programa que es muy interesante y a todos nos gusta gracias a Jesús los oyentes que hablen y esa es una de mis anécdotas chiquita muy buenas noches y muy lindo tu programa gracias a Jesús un abrazo como siempre por estar ahí y sobre todo señores yo quiero insistir esta noche vamos a hacer según dice la directora ahora hacer los comentarios ahí está Yasmín que dice primer like de la noche lo dio ella quiero hacer hincapié esto en Cuba nunca se publicó porque además tuvieron el cinismo ellos si lo sabían salió en el Juventud Rebelde diciendo que que la ruta Mariel Cayo Hueso era la ruta marítima más segura del mundo y ellos si sabían que los barcos estaban hundiendo y eso en Cuba quizás muchos de los seguidores de este programa dentro de Cuba y fuera de Cuba más jóvenes menos jóvenes se están enterando ahora que si hubo naufragios o sea hubo gente que murió en naufragios en el exo marítimo en Mariel vamos a hacer los comentarios para otra vez que están las líneas complicadas y gracias por eso vamos a hacer los comentarios escritos que dice aquí ahí tiene a Luar Gambino que parece que tiene un cuadro como que de Archimboldo no sé dice te felicito Pepe por tu contenido es fundamental para que no caiga en el olvido todos los atropellos del comunismo a nuestra patria para que los jóvenes tomen el relevo gracias claro que sí gracias por ese comentario Luis Brito dice que recuerdo como el livelo cubano Granma diariamente tenía una sección que se llamaba noticias al Mariel donde formaba de números embarcaciones y los que se embarcaban sí sí tienes razón Lorenzo Campos muchas felicidades y bendiciones programas espectaculares para la historia dice Lorenzo gracias Lorenzo y Picual 100 en el puerto del Mosquito el régimen vendió Habana Club tabaco y otras cosas típicas de Cuba aprovechando la llegada de embarcaciones de Estados Unidos como le metieron dólares falsos y yo recuerdo que también esto que tú dices ellos dijeron decía roto ahí el bloqueo hasta eso la tearon porque le estaban vendiendo a los barcos americanos cosas cubanas que estaban restringidas o prohibidas por el bloqueo eso también lo dijeron y gracias Picual por traérmelo a la mente en Cuba o sea Cuba hoy dice gracias por tu programa gracias a ti Cuba hoy y Rolly el palomero dice un abrazo a todos los marielitos que la palabra nació ahí marielito o marielita nació ahí William González aquí los camagüeanos rastreros del sur caray que bien dice muy buen programa hermano aquí poniéndote desde Washington gran historiador mi hermano respeto gracias William por ese comentario y Cuba hoy regreses Cuba desgobernada bajo terror de estado claro que sí así como es Jasmine León que fue el primer like de la noche tiene esa primogenitura laiquística el tío mi esposo después de pasar años presos en Pinar del Río él siendo de Báez la familia de su esposa vino a buscarlos y le llenaron el barco de gente casi se quedan eso lo hicieron lo comentamos en estos días y hoy que es el día preciso para hacerlo Carlos Cabeda dice un abrazo siempre con sus excelentes programas maledicto convirtió la embajada de Perú en el museo de la marcha al pueblo combatiente tiene razón eso fue lo que hizo después el museo Marisa Sosa hola Pepe en esta época yo era adolescente y en la escuela nos sacaban a marchar para nosotros era escape para no dar clase y nos fugamos era así que bueno y cierto que yo había olvidado que a la embajada de Perú se había hecho de ella y tiene razón si yo estaba en el mundo de los museos en Cuba si lo convirtieron en el museo de la marcha del pueblo combatiente claro la historia contaba su manera Marisa Sosa continúa dice mi papá en esa época estaba preso y lo fueron a buscar para que se fuera pero mis padres estaban divorciados y mi mamá no autorizó para irnos entonces mi papá se negó a irse y se quedó mira tu historia José Hernández que siempre participa dice saludos Pepe soy el caminero de Pennsylvania de Atlanta mi suegro expreso político vino por el Mariel saliendo del mosquito y dice que en las embarcaciones iba más personas de las permitidas un abrazo si las repletaron eso fue una locura y Cuba hoy dice like 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 con las dos manos lo que es una pena es un solo like por persona están por la libreta los likes Luis Brito supe de un hecho que las turbas metieron una persona que se iba al peje en un tanque 55 galones y lo rodaban por la calle y le golpeaban el tanque con palos yo no lo sabía me entero por ti ahora pero francamente no lo dudo que horror señores como parte de los actos de repudio Carlos Barrea dice Mayaveque siempre fue el territorio de Guinness que es por donde pasa el río el mismo nombre claro está refiriendo cuando yo dije ahorita esta división de la nueva provincia que se llama Mayaveque René Seure con su cámara Olimpos dice esta gente se han esforzado en cambiar el nombre a todo desde las provincias hasta las edificaciones todo con el fin de borrar la memoria histórica empezaron a hacerlo y por eso es que los que pensamos como pensamos nos aterra cuando vemos ese movimiento en los Estados Unidos comenzamos inmediatamente y dicen que estamos locos que estamos exagerando comenzamos a hacer paralelos que nos ponen a temblar porque es que lo vivimos lo vivimos el próximo comentario Yasmín León maledicto siempre tuvo una obsesión enfermiza con cambiar el nombre a todos yo tengo ese artículo el de la toponimia que se llama así el de cómo le fue cambiando el nombre a todos la trocha Mariel Mahana con 33 kilómetros yo dije 35 está comentando Elier pero por ahí Lourdes Rods mi familia nos fue a buscar por el Mariel pero el barco lo llenaron de presos que bien Adolfo o sea que bien no bien el comentario lo que quiero decir es que terrible lo que hicieron Adolfo González buenas noches muchachón es el que siempre me dice muchachón a mí esa parte del Mariel es linda es muy bonita tiene razón y están las playas buenas se llama la playa del salado yo estaba en la marina de guerra al lado del servicio militar gracias gracias por el comentario Adolfo y Natalia que siempre participa en este programa dice va pero la historia tiene que ser reescrita no Natalia lo que hay lo que es que la han reescrito ellos nosotros tenemos que escribirla yo sé lo que tú quieres decir escribir la historia donde se recojan nuestras historias para que no se vuelva a repetir y limpiar el cartel que nos colgó maledicto de escoria que esa si fue la verdadera letra la letra escarlata mira ella está mencionando aquí esa novela que se llama de Nathaniel Water que se llama la letra escarlata que es precisamente de las personas estigmatizadas que buena referencia literaria Natalia le agradezco mucho Romelio Castillo Pepe Pepe Cimento desde Cuba comento desde Cuba es que el corrector hace gracias viejo y gracias te digo yo a ti porque dice gracias por refrescarnos la memoria histórica prohibido olvidar señores las entradas de Cuba a mí me emocionan porque sé lo que significa el sacrificio de entrar en el programa y mirarlo Gallo Yayavero hola Pepe eres una de las personas más inteligentes que es conocido eres tronco de enciclopedia yo hubiera querido llegar a este país en el 80 la verdad yo también yo también bueno veníamos en el 62 pero bueno no pudo ser las cosas señores pasan cuando van a pasar Ubelio Núñez dice yo creo que nuestro señor presidente a nuestro señor presidente le va a meter a otro Mariel podría ser porque habitualmente esto ha pasado con las administraciones demócratas así que buen punto ese ellos están utilizando ahora el vector de Nicaragua que además les resulta muy lucrativo porque ustedes saben que le están cobrando las personas que se van el pasaje la gente se está yendo por ahí como sin regreso para entrar por la frontera sur pero le cobran el pasaje tienen que pagar el pasaje de ida y el de vuelta y ese dinero se lo traen aparte que el pasaje vale carísimo Carlos Mesa caray que siempre está aquí dice buenas noches Pepe y Mili y mis amigos jatequeros otros venían al programa nuestro querido Pepe gracias Carlos por el comentario y Joel 18 yo 1849 Pepe el Mariel lo estaba preparando maledicto de mucho antes claro debe haber contactado a Vilaboa a ver si hubiera opinado acá Sergio Bello Zamora si se da otro Mariel 10 veces mayor será mira lo que acaba de decir Sergio y esto es cierto señores cada vez que los contactos que me llegan el panorama la situación de Cuba es en este momento la peor ever la de nunca de manera que si se produce esto sería como dice él 10 veces mayor lo que vamos a ver si aquí se lo permiten aunque precisamente la duda que hay es que teniendo en cuenta una administración como la que tenemos que incluso tiene vuelta la frontera sur quizás estén pensando y ensayar un nuevo Mariel Jasmín León y maledicto también ladraba aquello de que se vaya a la escoria y allá repetía la turba que se vaya que se vaya claro que sí recordamos eso Jasmín que cosa Alejandro Yaques la palabra maledicto no está en la regla que déme la lengua mejor decirle maldito sí pero es que claro tú tienes razón pero acuerda que esto es una broma que yo utilizo mi querido Alejandro estoy jugando con la palabra benedicto de ahí viene yo le comencé a decir maledicto cuando el papa benedicto 16 fue elegido fue electo de ahí viene es mi broma de ahí viene por la significación de la palabra benedicto y un contraste inventado por mi parte de maledicto es la razón por la cual Willy Castro vuelve contra Mariel él hizo atrocidades me lo hicieron a mí y a mis padres sabiendo que siempre fuimos gusanos y a mucha honra sí porque había ellos lo decían a los que de pronto decían los agastapados pero en mi familia no éramos agastapados todo el mundo se vio una familia gusana y aún así en mi casa se aguantaron de eso precisamente por eso mi papá se los recordó ¿no? ¿a qué? si ustedes saben quiénes somos nosotros yo la gente en Miami estaba loca buscando votos para ir a Cubasiera porque en esa época ya el exilio era el exilio pero no es como ahora ¿no? y no todo el mundo tenía hoy día cualquiera tiene un bote Carlos Mesa por Camarioca traté de irme pero lo cerraron antes de que vinieran a buscarme qué dolor y qué frustración tan grande me duró por años Camarioca duró nada Camarioca duró unos días solamente Juan Martínez Pepe saludos en el 80 yo pasaba el servicio militar en la flotilla de casa submarino del Mariel enclavado en la bahía yo loco por tirarme el agua pero no fue posible debo hacer el programa de Camarioca ¿sabes? que sea brevemente Liana Suárez que nunca se pierde siempre está con el programa dice Sunia se llamaba el barco en que mi abuelito rentó para sacar a mi abuela y a mi madre esto es un detalle interesante nadie olvida jamás el nombre del barco en cual se fue de Cuba es así Esther Keller dice yo también tuve miedo y no lo hice claro claro se entiende Decibel los barcos los cargaban hasta sobrepasar la línea de flotación con la intención de que dice él que se jodieran todos un verdadero asesinato estaban acostumbrados a hacerlo lo hicieron antes lo hicieron durante lo hicieron después Willy Castro mi tía rentó un bote reclamando a nueve personas y se pudo llevar a mi hermana nada más y le llenaron el bote de delincuentes cuantos atropellos del hombre que mucha gente considera que es un honor haberle conocido y que es el hombre del siglo XX en Cuba como es posible como es posible no worse mejor que me calle como decía Rita Montaner Willy Castro a mi me viraron para atrás a última hora por edad militar yo tenía 15 años ves eso yo sabía que es lo que me iba a pasar a mi y por eso fue que paramos Juan Martínez dice yo soy del mismo Mariel al fin logré irme por el mismo Mariel en una lancha en el 1991 y digamos Dios bendiga América o sea se fue así clandestino porque fíjate el eje Mariel pero sin embargo no se pudiera en aquel momento a ver Héctor García dice Pepe que hay de cierto que en esa estampilla Mariel salió mucho chivato de maledicto por supuesto que sí claro además él infiltró gente ahí los peligros de estos sexos descontrolados que es lo que mete ahí es tremendo se saca además metió muchos agentones ahí que están entre nosotros acá seguramente Kulelien recuerdo muy bien esos tiempos a mí me pasó igual que a Pepe la familia de Estados Unidos mandó un yate y a decisión de mi padre no nos fuimos las cosas son como son ajá mis padres si se podían haber ido total terminaron yéndose después padeciendo porque es que la familia quería no ser desintegrada mis padres se podían haber ido mis hermanos mi hermano mayor estaba aquí ya mi hermano menor y yo no podíamos habernos ido por las limitaciones que te cuento de carrera y servicio militar pero decidimos que no y finalmente hubo que fragmentar la familia tres años después Tomás F. Álvarez dice el barco en que yo vine se llamaba Queen of Queen tremendo nombre o sea era Freddie Mercury el patrón del barco me imagino yo Queen of Queen Leira Hernández mi abuelo materno salió en mayo del año 80 con su mamá y sus tres hijos del segundo matrimonio por parte de padres alquilaron alguna embarcación los de aquí no se fueron pero el golf club quería el gobierno cubano quería montarles gente obligada y lo hacían ¿sabes? lo hicieron como hemos estado mirando todo el programa y Coqui Luz dice si no hubieran hecho todas esas atrocidades de seguro Cuba se hubiera quedado con menos de la mitad de la población y cuidado claro mira ¿qué es lo que yo suelo decir Coqui? supón tú que haya sido la mitad menos uno ok vamos a tomar el beneficio de la duda que la mayoría del país o sea la mitad más uno era maledictiana ok vamos a incluso incluso es posible que haya sido así ok vamos a transmitir pero es que en eso ahí está alguien otra vez pero es que en eso consiste que se trata de una dictadura cuando tú tienes esa cantidad de gente las minorías como pasa en las democracias tienen que ser contempladas y las minorías se canalizan a través de la sociedad civil y se canalizan a través de la diversidad de partidos y esos partidos pues entonces los canalizas a través de elecciones libres cíclicas cada cierto tiempo y eso en Cuba no lo hay por tanto canales perpento tú eres la figura capital de una dictadura y en consecuencia muy fácil tú eres un dictador y lo fue quien digitamente te señaló que es el hermano del otro y el otro era maledicto que es el dictador de dictadores bien a Suárez mi mamá nos contó que cuando llegaron aquí West mi abuelita se sentó en la arena a llorar y dice que le preguntaban porque yo mi abuela decía que no creía que estuviera en libertad y llanto de emoción y de alegría y llanto por la gente que se quedó detrás hemos llorado tanto 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 y yo sigo llorando todavía Graciela Vázquez saludos para Pepe y su distinguida esposa Mili felicidades por este programa tan sentido para muchos que vivimos esa odisea gracias señor Pepe fuerte bendiciones bendiciones para ti también Graciela que bien señores y Juan Martínez había de noche más luz en la bahía de Mariel que en el mismo pueblo si me imagino que tenía puestos reflectores y cosas no y las luces de los barcos me imagino que es lo que estás significando tú Willy Castro los de Cuba no tienen nombre lo de Cuba no tiene nombre por eso muchas veces no nos entienden los latinos y los americanos esto nada más lo entienden los cubanos si nosotros lo entendemos Willy y lo entienden los polacos y lo entienden los checos y lo entienden los húngaros y cada vez que yo tengo la que me topo aquí en Estados Unidos o cuando voy a esos países con ellos enseguida se produce y los alemanes enseguida enseguida nos entendemos el resto la gente no y parte y parte de eso de no saber lo que está pasando es la anestesia es la anestesia que está corriendo en Estados Unidos y por eso aquí hoy día tanta gente no entiende lo que está pasando y por eso nos van a madurar y por eso no entienden lo que está haciendo Putin porque es el despiste porque los que sabemos somos nosotros pero coño oíganos por lo menos que es lo que estamos haciendo todo el tiempo oíganos te estamos diciendo lo que es y no sigas ahí por la rama por allá arriba por favor Gerardo Pérez saludos Pepe y familia como siempre tremendo programa gracias Gerardo es que para algo para algo está la experiencia nuestra escúchenos verdad libre cierto 59 días con la diferencia que yo tenía 28 años esposo y dos hijos 5 meses el menor candela 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 ciertamente dice verdad libre mariel apareció mariel quebró su que había dicho que tenía bueno está trabajando acaso dice travesía de 11 horas entre mariel y cae hueso camaronero sobrecargado de gente pero muy estable por los outriggers hacen la función de la vara equilibrista de una cuerda en la cuerda floja eso es lo que tenía el yate pilar esa es una buena observación de la gente que está en la pesca el yate pilar de Hemingway y eso es lo que balancea Graciela Vázquez dice mi hermano llegó a Miami el 27 de abril del año 1980 con 24 años junto con su esposa de 19 y su hijo de dos por poco pierden la vida ya que el barco era muy pequeño pero gracias a Dios llegaron y quiero hoy que como quizás la cosa más importante de este programa que no olviden aquellos que se enteraron hoy hubo se registraron naufragios murió gente en el tránsito hacia acá ese mar estrecho florida está lleno de cubanos muertos en el afán de buscar la libertad Ana Gertrudis Pérez Ríos un saludo Pepe como siempre es un agrado escucharte y muchísimas gracias por el contenido tan interesante que tratas en cada programa desde Chile un abrazo para ti también ya que tú nos mandas a nosotros también un abrazo a Chile por completo gracias Ana Gertrudis Pedro Pablo Arencibia que nos está llamando no sé qué pasa con Pedro Pablo dice video de tu amigo Camilo Egaña donde al final ex autoridades militares estadounidenses testifican naufragios en el éxodo del Mariel que ellos auxiliaron por causas provocadas por la dictadura me está mandando y un saludo para Camilo es un buen amigo también de los y además colegas de los medios durante muchísimo tiempo Jorge Gómez hola Pepe Mille gran trilogía de programas que darán para la historia las nuevas generaciones tendrán información real sobre la historia reciente de Cuba desvirtuada por la pandilla maledicto Tomás F. Álvarez regresa y dice el desespero de buscar un mejor futuro o destino hizo que las personas hizo que las personas arriesgaran todo en su búsqueda Cuba es un infierno de perversidad y opresión que no le ofrece nada a su pueblo sino solo miseria claro que sí y Yasmín León acaba de hacer señores el primer super chat de la noche que dice otro canto maledictiano es otro canto canto maledictiano de Sápaca fue la embajada de Perú se parece a Cayo Cruz y entonces además todos los payasos esos que hacían los cartelones aquellos terribles tú ves en las marchas por los combatientes repitiendo todas las frases de maledicto y cartel y cartel bocón acuérdate de Girón y todas que serias porquerías Manuel Pérez Pepe yo vine por el Mariel el 16 de mayo buen programa gracias Manuel hay llamadas a ver si volvemos a las llamadas Graciela Vázquez nosotros estuvimos el día 27 de abril en el Mosquito porque un militar cubano que eran los que formaban la fila para montarse en el barco quería separarnos que no cabíamos y decidimos esperar otro ahí se la jugaron tú sabes que pronto no aparece un barco pero hicieron eso separar familias son los reyes de la separación 60 años separando gente José de la Campa Dios mío y yo cuando hago esto seguía me conmuevo por dentro José de la Campa dice buenas noches Pepe solo para preguntar por el tritón pues muchas personas me hablaron de estar allí cuando lo fueron a buscar sí pasó esto mira cuántos detalles se van perdiendo muchas personas que fueron en el Mariel y se demoraron en la espera los albergaron los hospedaron en el tritón eso pasó el tritón era nuevo entonces el tritón es este hotel que está en el litoral ahí pegado a primera entonces estaban en el hotel tritón que mira el mar eso es cierto yo conozco personas que hicieron eso de aquí de Miami Mari que siempre está dice falta la mitad de los likes por favor ayúdenos con eso que eso ayuda al canal ayudemos al canal con eso con los likes gracias Mari por el afán muy bien muy bien y Américo Lorenzi hola Pepe ya sé tu nombre no lo recordaba primera vez que entro en tu programa soy Merelito eso fue una locura me metí en la embajada el sábado 6 el sábado fue el 5 y estuve unos 15 días antes y estuve unos 12 días tienes que hacer un programa con personas que estuvieron en la embajada lo hicimos hace dos días mi querido Américo mira el programa no anoche sino el de antenoche está aquí en mi cuenta de youtube gracias Lorenzi Lorenzi Américo nombre bonito yo 1849 en Cuba si dan chance se va hasta el gato nadie resiste esa porquería comunismo y ahora después de la pandemia y todo terrible horrible sería sería toda Cuba Yasmín León una amiga su hermano se fue en una embarcación y hubo un temporal que el mar en que el mar por momentos las olas la tapaban cada vez que salía al flote mira esto faltaban 5 o sea el mar arrastraba que cosa Dios mío Ulvaldo P dice mi pobre abuela salí y no le dije nada fue triste o sea se fue mira hubo gente si todas esas cosas pasaron gente que la familia nos enteró que se habían ido verdad libre nos robaron el país la juventud el futuro que debió ser la justicia divina está del otro lado esperando hablando eso del comentario anterior mi querida familia Tamayo ahí colindante al lado de la casa vamos a saludarlo que ellos son seguidores de este programa también una familia querida por nosotros la familia nuestra y eran nuestros vecinos al lado su hija llegaron a buscar a Mariel y no tuvieron tiempo a avisarle y se fue toda la familia eso fue una historia muy triste a mi querida a Betty vamos a saludarla a ser quien está mirando ahí y mi mamá que en esa época era mujer joven mi padre también cuando ella llegó ella no vivía ahí vivía con su esposo y cuando llegó a ver a su mamá su papá sus hermanos tocó la casa estaba sellada y ella no le quedó más remedio que entrar en mi casa mi mamá fue la que la consoló y no tu mamá y tu papá se fueron por el Mariel que horror señores que horror no los vio más hasta que se juntaron Orlando Cabrera saludos Pepe Mil excelente los tres programas las generaciones jóvenes y todos aquellos deben conocer la verdad las atrocidades y crímenes el traidor de nuestra patria el maledicto Castro boloder como le digo yo que significa boloder un invento mío bola de churre porque además tenía unos pésimos hábitos higiénicos un demonio un demonio Juan Martínez también unieron capitanes que cuando fueron a montar los presidarios dijeron que no y viraron vacíos aquí West por cierto hay tantas cosas para averiguar yo me pregunto si no lo sé ahora más alta la duda habrá barcos estos que habrán hecho más de un viaje eso mira no lo sé qué bueno sería que alguien nos diera si el barco tal hizo dos viajes hizo tres a los mujeres no solo cari y pistachos que son fidelísimos yo sé que suena el superlativo de fiel suena muy feo pero eso es lo correcto fidelísimos seguidores de este programa en mi tiempo no vi actos de repudio claro son más jóvenes ellos no habían nacido en esta época pero sin muchas marchas combatientes sobre todo cuando el tiempo de Elian claro aquí era algo muy serio la escuela quedó en tercer plano las marchas eran lo primero sí sí todo lo que sea no producir todo la paralización política señores yo no sé si va que dice la directora tomar ahí está María Bluz que dice los fake case gente que llegaba decía yo soy y además señores esto es a ver queremos ser respetuosos no pero llegaban y fingían amaneamiento para poder seguir esos casos pasaron por eso que dice María Bluz aquí junto con esto siempre en toda tragedia hay un lado de comedia por eso comedia y tragedia las máscaras del teatro griego a los fake gays les mandaban a verificar a gente a verificar a la cuadra y la vieja del CRC fulano homosexual que va a hacer ese tremendo descarado es lo que dice ahí pues me andaba acá porque la gente decía yo soy ya tú sabes qué cosa no Dios mío santo qué cómico eso que escribió ahí Galicia Romana acá va a ser señores gracias Galicia un abrazo un super sticker y cosa que agradecemos muchísimo qué bien en este programa Clara Rodríguez dice salí el mosquito el 26 de abril a las 8 de la mañana cuando llegamos aquí West a las 6 de la tarde nos recibieron en la camacol ¿se acuerdan de la camacol? vamos a estar todavía pensando en Luis Sabines con mesas a mantel blanco y no sabíamos qué hacer con tanta comida ven señores ese comentario es que qué vida tuvimos ¿no? con ese que el oyente seguido que nos llamó al principio que dijo choqué con el con el sándwich cubano ¿no? qué cosa aquí en este programa aquí en mi cuenta de YouTube recuerden que ahí no es la croqueta ¿no? o hicimos el programa del sándwich creo que sí son tantos programas que se me agolpan Michael Ruiz siempre mintieron mienden y mentirán con la mayor desfachatez se paran en cualquier medio de difusión y le dicen al pueblo que si se pueden que sí se puede salir del país mentira sí claro no incluso recuerden que uno de los de las frases con las cuales ellos edulcoraban a Cuba en los 60 era la isla de la libertad ¿qué isla de la libertad? ¿de qué? la isla de la libertad un país en el cual ahora todavía la gente sale para acá no sé qué en los 60 ese país no salía nadie nadie podía viajar Rolando Cardona Monge muchas gracias Pepe por mantener la valentía del gran pueblo cubano viva desde Costa Rica me imaginé porque Monge es un apellido dignísimo por razones ¿saben? en Costa Rica me imaginé debe ser costarricense Monge es un apellido grande en Costa Rica ¿no? y vamos a ver que o vamos directora a hacer llamadas dice que sí que vamos a tomar por lo menos tres llamadas directora ajá vamos a tomar llamadas aunque sea para yo estaría toda la noche tomando llamadas este programa es importante el de hoy el tema me refiero cuéntame la primera llamada ¿qué tal? ¿cómo estás? hola buenas noches Pepe ¿qué tal? le habla bueno yo no fui marielita pero mi familia sí yo hablé con usted antier el día de la embajada ¿se recuerda Mercedes? claro claro bueno yo soy la representante de mi familia como me dijo mi hermano porque yo tenía una duda alguien me quedé dormido y no pude conversar con usted pero tenía dudas de cuando el Fontán hacia el Mariel que fue lo que le pasó porque el 3 de mayo sábado yo los acompañé cuando avisaron que tenía que bueno fue un policía de una moto a la casa que tenían que presentarse en el Fontán entonces rentamos un carro en otro vecino que tenía y los acompañé hasta el Fontán la rotonda los dejé y los miré y no se fue lo que pasó este es mi hermano tomando punticos muy 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 específicos porque se me grabó mucho y a mi hermano igual ellos eran 7 de familia mis 4 hermanos mi mamá con 49 años mi cuñada y el niño de un año y medio ok cuando entran al Fontán que están en una lista para irse para el mosquito aparecen todos los nombres pero mi hermano más chico que tenía 14 años cuando no aparece en la lista le dice uno que estaba en la mesa usted se queda pero usted no aparece en la lista mi mamá imagínese mi hermano más chico y de mi hermano el más chico empezaron no pero como puede ser si es mi hermano bueno él no puede irse tiene que quedarse dice mi hermano no 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 pero si él no se va yo no me voy porque ese es mío es más chiquito bueno entonces salió un militar que era el jefe que era el jefe de él que estaba allí dice mi hermano que se portó súper súper dice mi hermana todos los militares no reaccionan igual a lo mejor después se fue de la forma que reaccionó claro es posible que la mocha haya ido o bueno él le dijo no 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 pónmelo ahí en la lista que él se va con su familia él es menor de edad y aquí él tiene un futuro así lo dijo vamos vamos pónmelo en la lista dice que lo acompañó hasta la guagua lo sacó a los siete y lo acompañó en la guagua una leila que le va a estar mosquitos cuando entra en la leila había unos señores oscuros para no decirle porque me da pena y entonces parece que eran presos y entonces cuando él subió y dice vamos échense para atrás échense para atrás échense para atrás y acomodó a mi familia cuando llegaron al mosquito estaban en en carpa yo le pregunté como estoy viendo a las personas yo esa parte no la conocía digo mi hermano ven acá y cuando llegaron al mosquito qué tiempo estuvieron ahí porque ustedes se fueron el 3 de mayo de la casa porque yo sí soy una persona que era así todo 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 y entonces me dice no mi hermana nos fuimos como los 3 días más o menos no comieron no sé ni lo que daban yo no recuerdo lo que daba mi hermana pero yo ninguno nosotros casi comíamos nada yo no comí nada yo lo que estaba loca no venía para acá yo lo que estaba loca era que volviera a Estados Unidos porque nosotros teníamos un hermano mayor que vino en el 70 con 19 años porque era de la pesca y él quería quedarse y pidió auxilio a un banco americano y vino del año 70 con 19 años y en el 80 él pensó recoger los embarcos pero bueno mi familia se me quedó en baja bueno cuando llegó allí en Mariel a los 3 días empiezan a porque ellos estaban separados por familia mi familia en una calpa los presos en otro lugar y así sucesivamente ahora hay una historia para poder tomar más llamadas pero tu historia es interesante ese es otro detalle que usted ya voy a cerrar con eso entonces cuando llegó y mi mamá estaba llorando y quedaría ahí porque dicen que había muchos perros que habían perros dicen que lo insultaban le decían cosas y ellos calladitos para que no hubieran problemas pero cuando van a montar el camaronero o sea viene un yate y nada más que cabía uno y mi familia era cierre dice bueno yo me voy primero mi hermano va primero y después en un camaronero cuando sube mi mamá y lo sube hermano mío pero cuando monta mi hermano en el barco había un señor que estaba llorando gritando que no quería irse que no quería irse era un preso dice yo soy preso pero yo no soy ningún delincuente yo estoy preso por otras cosas hubo gente que los forzaron los montaron obligados que eso es cierto también oye eso dice mi hermano que hay una lástima y aquel hombre llorando montó en el barco no quería venir no quería venir y llegó aquí y acá dio hueso y el hombre seguía gritando y así fue como fue todo no se quería ir no se quería separar de su familia lo que fuera no 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 yo tuve una vecina mía que estuvo presa y la corona la recogí y ella no quiso salir qué horror yo te digo por eso es que he aguantado tanto el hablar con usted porque para mí eso fue un trauma que yo todavía yo tenía 21 años tengo 63 y para mí aquellos me ha agradado que fue un trauma independientemente que ellos porque vinieron lo que yo pasé nadie lo desea bueno un millón de gracias de verdad que me has tenido despierta tres días porque con decirle que mi familia el mundo también yo despierta esperando para verlo de Mariela otra vez oye gracias gracias por tu llamada una cosita que no tiene nada que ver con eso la embajada hicieron un museo de la marcha de combatiente porque mi niño estudia en Bolitán y las fiestas y eso la hacían hasta segundos que usted esperaba después hicieron un hotel inmenso que no recuerdo cómo se llama un hotel grandísimo hicieron ahí y en la esquina de Quinta y 72 hicieron un monumento que ni se ve que yo me voy a ser por ello caballero que parte respeto mira el soldado que se murió mira ni se ve lo que se ve es el hotel el ni se ve no no oye gracias después de todo ellos mismos y respetan sus propias ah no oye gracias por tu llamada vamos a tomar señores la penúltima llamada de la noche que tal como estás si que tal que tal bienvenido como estás si oye Pepe que 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 programas chicos eh bueno me perdí una buena parte ahí que después allá lo ves ya 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 leíste los comentarios si bueno a ver que pasó no mira eh conociste en Cuba de antes de la reducción la piña la que piña refresco de piña laño no 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 yo oíste hablar de la la piñita laño eh bueno quizás había otros sabores pero bueno el más era la piña laño eh este señor laño el dueño de la de la fábrica tenía una hija que se llamaba no sé se llama todavía realmente no sé Hortencia laño ok Hortencia laño estudió arquitectura y entonces ella se casó con un chato Juan no me acuerdo el apellido de él también arquitecto ok eh nosotros trabajábamos juntos éramos compañeros de trabajo eh era muy muy apreciados muy los arquitectos principalmente ella eh bueno vino este problema del del Mariel entonces bueno ellos se perdieron porque allí teníamos amigos teníamos buenas relaciones que se yo pero esa cosa que había en Cuba de la doble moral una cosa era tú en tu centro de trabajo con los compañeros de trabajo que se yo y otra cosa era cuando tú en tu casa cerrabas la puerta de la calle claro claro esa doble moral que existió y cuando no existe todavía entonces yo no conocía mucho de ellos eran muy apreciados como muy buenas personas buenos arquitectos trabajábamos juntos y entonces bueno ellos como se perdieron entonces bueno después nos nos enteramos tú sabes aquí es un centro de 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 proyectos y de dibujos proyectos técnicos que tenía todos los recursos pero a breve porque tenemos que ya casi cerrando el programa y a qué punto vas con el asunto del Mariel sí con el asunto del Mariel ellos ellos en su que es la identidad que decían que eran arquitectos ellos ahí tú sabes los arquitectos tienen una letra exquisita y ahí vienen todos los recursos de tinta y demás entonces pusieron dibujante arquitectónico yo conté eso anoche yo conocí dos que hicieron eso correcto correcto la emoción que me dio porque eso era una cosa que quería llamar para decirte cuando contaste eso entonces dibujante arquitectónico y se fueron wow entonces yo estuve yo estuve aquí en Estados Unidos yo llegué aquí en el año 94 de visita con visa de visitante sobre yo tenía familia aquí mis hermanas muchos años aquí y demás entonces busqué pero era en West Palm Beach tú sabes no tenía esa facilidad de moverme busqué ahí en Miami busqué en Miami la piña al año tratando de localizar la audiencia según tengo entendido ellos se separaron poquito tiempo ellos se separaron después pero bueno entonces no sé ninguno de ellos ha llamado ni no 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 pero mira tú yo que narré esto ayer y ahora tú certificas la historia lo cual que bien porque por otro lado demuestra que aquí en este programa no se dicen mentiras ni ok es así lo que tú decías a mí me refiere una emoción porque yo bueno cuando te voy a llamar para esto y te oigo a ti hablando de eso te das cuenta entonces quisiera localizar a esta audiencia entonces tú sabes yo trabajo en un edificio oficio 452 esquina de Acosta eso es La Habana Vieja La Habana Vieja La Habana Vieja cerca del arco cerca del arco de Belén frente a la Alameda de Paula ahí era una esquina en la otra esquina estaba el consulado de España entonces venían la gente ahí a la visa que se yo cuando aquello de los mítines repudios nosotros estábamos allá arriba yo estaba en un quinto piso y vaya era una cosa degradante ver esos mítines repudios entonces nosotros teníamos un señor que era bueno yo lo conocí por el teniente Rodríguez el teniente Rodríguez él era el jefe de personal de trabajo no sé de la entidad nuestra que no radicaba allí radicaba en otro lugar entonces él se aparece allí corriendo con la escalera que se iba a buscar al director de nosotros oye con tu gente vamos a bajar para él el director de nosotros no le hizo swing ni ninguno de nuestros trabajadores bajaron te da cuenta él es con muchos evitamos eso y nos hicimos los tontos para no participar de eso oye gracias por tu apunte por tu llamada y por haberle dado identidad a la digamos la viñeta interesante que yo narré ayer que yo no quise revelar el nombre a través de que yo me enteré pero eso fue cierto oye gracias por tu llamada es cierto ok lo felicito gracias y esperamos que sigas llamando como le decimos a todo el mundo acá gracias gracias por tu llamada y señores este si va a ser el cabús el cabús de las llamadas la última llamada de la noche que tal como estas baja tu fuente baja tu fuente baja tu fuente baja tu fuente no no es que no si no bajan la fuente no puede ser no y bueno es lo que pasa gracias señores vamos a hacer que la directora dice que hacemos unos comentarios más en tanto cerramos el programa está Bernardo Hernández que dice tengo muchas vivencias tristemente del Mariel me pasaron por mi mente fotogramas de 24 por segundo que bien que cosa y Galicia Romana dice 4.500 los pasajes para Nicaragua 32.000 cubanos cruzaron la frontera en el mes de marzo o sea escuchen esto señores 4.500 dólares que generalmente dime tú eso pero que es eso la distancia entre La Habana y Managua yo no sé qué línea estará haciendo esto el cubano no existe o casi no existe señores 4.500 dólares si lo divides no es que no hay pasaje en coach regular en Miami Europa no hay ese no existe que atropello señores Lian Trigoura como siempre saludo pues a Trigo también caray dice ya ya hay un nuevo Mariel lo que sucede es que este éxodo está sucediendo por la frontera si tiene razón es Habana Managua y entonces la frontera después a pie bueno se moverán en otro avión y lo que fuese bárbara travieso una señora de mi pueblo que vivía en La Habana y estaba a cargo de la nómina de una cafetería el día que le tocaba pagar los empleados se metieron a la embajada de Perú con todo el dinero wow y dime tú dejo a todo el mundo Dios uno se ríe ¿no? pero pobre no es para reírse dejó esa gente sin salario en Cuba que la gente vivía al día con el pésimo y mínimo ese mísero salario es lo que debo decir que le daban David Iglesias mi barco Miss Susan claro todo el mundo recuerda el nombre del barco Santos López Pepe la embajada empezó en febrero y cuando yo salí y cuando yo salí quedaban 15 o 20 personas y llegué a Estados Unidos el 6 de marzo no, no la embajada empezó en abril mi querido amigo bueno es que lo que pasó tú te refieres a que hubo se colaron o sea entraron unos cubanos en la embajada de Perú en enero eso es lo que tú te debes referir hubo ese año 80 y el año previo había habido un incremento de entrada de cubanos en las embajadas hay dos escritores cubanos disidentes que entraron en la embajada argentina y la embajada argentina los entregó los entregó y los sacaron y los pasaron prisión que cosa señores días antes me refiero y Clara Rodríguez dice así fue el camaronero en que viene le metieron más de 300 personas no no apretaban máximo Guadalupe la posibilidad de que se repita otro éxodo se refiere está muy próxima la temporada climatológica con posibilidades en estos meses de abril y mayo sí porque ellos evitan la época de los nortes que es complicado que todavía todavía los hay en esta fecha que estamos conversando Michael Fernández dice el mejor programa de YouTube dice abajo la lectura gracias Michael por ese elogio gracias máximo regresa dice el gobierno cubano enroló a más de 3.000 agentes en la salida de Mariel sí por supuesto siempre lo ha hecho lleno de agentes claro y Clara Rodríguez el barco en que llegué se llamaba Mary Evelyn todo el mundo recuerda el nombre del barco qué bonito es como tu pasaporte a la vida Gerardo Pérez un amigo se fue que se fue por Mariel le gritaron a su familia que se vayan que se vayan y ellos le gritaron a la trupa ya nos vamos ya nos vamos le contestaron esto del barco la novela como es yo no dudo que muchas de las personas que fueron por el Mariel jóvenes porque esto estuvo muy matizado por mi generación la mía yo no sé decir la mayoría pero una parte gruesa de los que vinieron por el Mariel es mi generación gente que estaba en sus 20 años y después llegaron acá muchos vinieron con matrimonios y otros llegaron solteros y se casaron acá y sus hijos nacieron aquí yo no dudo que muchos le habrán puesto de nombre al hijo o a la hija el nombre del barco que vinieron y en eso es lo que se basa la novela es la novela Marianela o Marielena o Marianela la novela de Galdós la novela de la querida de Le Fiaio que es eso mismo es una familia cubana y se va en un barco que se llama Marielena o se llamaba el barco que lo rescata y le ponen a la niña esa es la historia del argumento de la novela y eso tiene que pasar en la vida real Caropa y Ceballos sufrí mucho porque vi irse a toda mi familia yo estaba con un niño recién nacido sin valor para tal aventura no no te entendemos Caropi imagina tú Rubén Blanco López el socialismo no funciona porque va en contra de la naturaleza humana eso es lapidario así es pero óyeme lo han metido a la cañona y lo quieren revivir mi hermano ok Paco Germen el barco en que viene se llama Viking Star imagina tú americanísimo y Willy Castro señores que siempre participa en el programa y llama acaba de hacer un super sticker gracias Willy por esa contribución Alex Acosta Pepe como de costumbre tus programas son excelentes pero esta semana ha sido especial felicitaciones a ti a Mili por regalarnos estos contenidos gracias Alex Orlando Beltrán saludos Pepe otra vez desde Chile excelentes tutores directas acerca de la embajada del Perú post embajada del Marín mira como lo ha visto todo muy triste ese gran éxodo de 125 125 mil cubanos en pleno siglo XX sí porque ya uno se acostumbra qué bueno eso que tú acabas de decir uno se acostumbra porque hemos pasado 42 años y nada lo va a repetir señores esto es un hito nada encomiable esto no es para para sentir orgullo esto es un espanto 125 mil cubanos en pleno siglo XX pero además si lo sumas a todos los demás cuántos cubanos nos habremos sido del país Eves Mederos Pepe un abrazo para ti me encanta tu programa pero soy camionero y no te puedo ver siempre de todas formas siempre te sigo pero lo vas escuchando gracias mi querido mío camionero que bien que bien y Jan Santiago dice muy interesante sobre todo para mí que nunca escuché ninguno de estos errores cuando vivía en Cuba cuando llegué en el 2014 me pasé días viendo videos para conocer lo que nos ocultaron no no la gente joven que llega de Cuba ahora e incluso la que no es joven tienen que ponerse al día catch up tienen que tienen que a ver qué hacemos para que se vayan enterando de la de la verdadera verdad y de la real realidad eh eh jugando gracias señores como siempre por estar al tanto de este programa gracias por los super stickers los super chats los paypal los catch ups se agradecen muchísimo claro que sí y gracias por dar like que es tan importante like 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 y también sigan por favor suscribiéndose a este canal que eso es importante que siga creciendo el volumen de subscribers y cada vez que lo hagan pues por supuesto que aprieten la campana para que les avise de cuando estamos en vivo como hoy a las 8 de la noche dice máximo Guadalupe cerrando un saludo a la nación cubana desde París Francia cuánto agradezco a todo el mundo pero aquellos de mis amigos que están en Europa que por la diferencia de horas de aquí para el trabajo les agradezco muchísimo yasmín león dice prohibido olvidar y gracias señores por eh sharing también y dice máximo Guadalupe eso es Cuba gracias también por sobre todo sigan corriendo la bosque el ático de Pepe Anida aquí navega en las aguas de YouTube tengan un magnífico fin de semana vamos a ver que con qué puedo venir la semana que viene de historias que tengan que ver con Cuba quizás en este show que es el show de Pepe Forte el storyteller de YouTube quizás venga la semana que viene hagamos un aterrizaje en viñetas importantes de la Cuba del pasado déjame anunciarte de las cosas que tengo a ver déjame decirte así aquí de las cosas que tengo en ristre para ustedes estoy preparando fíjate tú un programa sobre el Chevrolet 51 que es prevalente en Cuba ustedes ven los videos de Cuba y el 50 y 51 de La Habana sobre todo usted está en el carro ahí y a qué se debe eso aquí hubo todas estas alturas todavía cuántos hay porque estoy quiero hablarles del auto en Cuba tiene importancia resistentísimo quizás no sea el superlativo resistente dice Yasmín que la tremenda corte please tengo que ser la tremenda corte pero ese carro el Chevrolet 51 creo que es lo más fuerte que hizo General Motors pero el punto está en que por qué en Cuba hay tanto Chevrolet bueno en Cuba hay tanto Chevrolet porque se debe a la mano de Amadeo Barleta este emigrante italiano que terminó siendo cubano y que es el hombre que introduce a Chevrolet en Cuba que además de una manera como ni siquiera en el resto del continente era posible o sea en Cuba había franquicia estaban Balmortos que por eso en Balmortos es Amadeo Barleta y estoy trabajando en ese programa para la semana que viene ahora que estamos en temporada ventosa qué les parece si si hacemos pues el programa del papalote que va a ser tan bonito y no sé que otra cosa me cruce por la cabeza ¿no? gracias ahí está Capitán Ortiz se puede ver mis saludos cordiales de Freeport Grand Bahamas Island el Capitán Ortiz que está ahí hace un día navegamos con él gracias señores como siempre por estar dando este programa y nada que Dios les bendiga muchas gracias muchas gracias y bye bye Música 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 Gracias por ver el video.